por la diferencia y por confiar en mi capacidad. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una breve introducción sobre métodos para el mapeo geomecánico del Magistro Rocozo. Vamos a comenzar primero viendo unos temas de introducción, básicos, temas de concepto, caracterización. Después vamos a hablar sobre los diferentes sistemas de clasificación geomecánica para posteriormente pasar a la descripción de cada una de las características de las discontinuidades y del Magistro Rocozo. Y posteriormente pasaremos a revisar el mapeo por scanline o línea de talle, seguido del mapeo de celdas o ventanas estructurales y finalizando con el mapeo fotogramétrico. Existen más métodos de mapeo, son los más convencionales, los más usados a la fecha, en una actividad de mecánica de rocas o de ingeniería de rocas. Muy bien, entonces paso a comenzar. Muy bien. El mapeo geomecánico se usa mucho en la actualidad, no solamente para minería a tapo abierto, open pit, sino también para minería subterránea. Incluso el desarrollo de estudios y proyectos ha abarcado también grandes obras de infraestructura, como puentes, carreteras, túneles. El análisis y la descripción que da la geomecánica con respecto a la geología es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros como geólogos, cuando desarrollamos nuestros mapas geológicos y nuestros reportes, casi toda la información que nosotros generamos es cualitativa, es descriptiva. No ponemos el color, la dureza, si es el tipo de roca según ciertas tablas de clasificación, ¿de acuerdo? El grosor de las capas, etcétera, etcétera. Los contactos, las estructuras geológicas, la geomorfología. Entonces siempre hacemos una descripción cualitativa. Una diferencia importante cuando empezó lo que es ingeniería de rocas en el siglo pasado, fue que se necesitaba tener una descripción cuantitativa de esa información. No es solamente necesario describir la roca, de acuerdo con todas sus propiedades y características, sino darle valores numéricos que nos ayuden a entender y a comprender mejor cómo funcionan las rocas. Entonces, eso es lo que hace la mecánica de rocas en diferencia con la geología. Y sí estuvo un paso adelante de la geología, ¿por qué? Porque cada cosa que se hace en geomecánica tiene una norma, tiene un estándar. No es una obligación usarlo, pero es una recomendación. Y esas recomendaciones se basan en una cantidad N de estudios y desarrollos en base a la experiencia que han generado estos estándares. Entonces, cuando nosotros hacemos labores de mapeo geomecánico, las actividades principales que se realizan son el registro de la totalidad de los datos estructurales en el exploramiento de rocas. Tenemos que describir todas esas estructuras que nosotros en ingeniería le llamamos discontinuidades. Tenemos que desarrollar una etapa de muestreo geomecánico con el objetivo de obtener las propiedades físicas y mecánicas de las rocas. No es solamente ver la roca, apuntar unos datos y listo. No, tiene que siempre estar entrelazado con información del laboratorio. Entonces, es muy importante, es un soporte que le da a nuestro trabajo. Así como hay ensayos de laboratorio, también existen ensayos in situ. Son ensayos también empíricos. ¿De acuerdo? Los resultados probabilísticamente son de menor eficacia que los del laboratorio, pero nos ayudan cuando nosotros hacemos estudios de ingeniería básica. Y finalmente, tenemos que nosotros acostumbrarnos a tener un registro fotográfico de toda la información que nosotros tomamos. Registro fotográfico de las estaciones, registro de muestreo, registro fotográfico de la geología. Si voy a hacer ensayos de in situ, de un marco de MIT, del peine de Barton, del tiltímetro, entonces, todo tiene que estar registrado adecuadamente, ¿no? Y llevar en orden una libreta de campo. Muy bien. Entonces, dentro de los diferentes métodos de mapeo geomecánico en la actualidad, existen como 14 métodos de mapeo geomecánico. Los más utilizados son dos, pero en los últimos años, con el desarrollo de la tecnología, se ha desarrollado un nuevo método, es bastante joven, se está recién comenzando a elaborar las bases científicas, ya están saliendo equipos específicamente de este tipo, que es el método de teledetección premota o fotogramétrica, como se le conoce. Entonces, el método más convencional usado para mapeo geomecánico es el método de celdas o metálicas estructurales. Después tenemos el método geomecánico por línea de detalle o scanline. ¿De acuerdo? Y como les comento, el método fotogramétrico. Cada método no necesariamente se debe usar en un tipo de estructura o en un tipo de obra. Es decir, yo puedo utilizar tanto, por ejemplo, para un mapear un open pit, el método de celdas o el método de línea de detalle, así como para un galerías de túneles o minería subterránea, puedo utilizar ambos métodos. Puedo inclusive combinar ambos métodos. No es específico que para taludes se use el scanline y para túneles se utilice el método de metálicas estructurales. Inclusive existe un método de mapeo que se llama el método de arco rebatido. No lo vamos a discutir acá. Podemos conversarlo más adelante. No, que es un método sí específicamente para túneles con información, para atacar información entre él. Pero es un método más estructural, más que geomecánico. Entonces, para poder comenzar el mapeo geomecánico debemos de tener muy bien en claro la escala a la que nosotros vamos a enfrentarnos cuando nosotros trabajemos en campo o cuando desarrollemos un estudio de geomecánica. ¿Por qué es importante la escala? Porque dependiendo de la escala, las propiedades y las características del macizo rocoso van a variar. Tenemos, por ejemplo, en este sector tenemos un pequeño túnel que es un túnel ficticio. No existe este túnel, ¿de acuerdo? Es una fotografía de un afloramiento en la ciudad de Lima muy conocido, sur de Lima, Chorrillos. Este es un pequeño túnel que se ha recreado. Entonces, cuando nosotros trabajamos a esta pequeña escala, ¿de acuerdo? Estamos hablando de una roca intacta. Es decir, estamos hablando de una roca que no presenta discontinuidad. ¿Eso qué quiere decir? Que no existen fracturas, no existen estructuras que cortan a la roca. Entonces, cuando nosotros hablamos de roca intacta hablamos de ensayos de laboratorio. Cuando nosotros realizamos el muestreo para hacer el laboratorio, la muestra tiene que ser, tiene que ser uno, fresca, ¿de acuerdo? Sin alteración química, no tiene que estar meteorizada y no tiene que ser cortada por fallas o por fracturas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí por eso decimos roca intacta. Y a medida que nosotros ampliamos nuestra escala de mapeo, si se dan cuenta, entonces, a medida que yo amplio mi escala, empiezan a entrar las diferentes familias de discontinuidades o de aplazas. que los vamos a ver más adelante. Para finalmente, cuando yo hago un trabajo de gran envergadura, ¿de acuerdo? Es decir, en un área bastante grande del mapeo, ya no estamos hablando de roca intacta, sino estamos hablando del macizo rocoso. Sí, esto es importante. Dentro de las partes importantes de la geomecánica necesitan comprender bien esto, entenderlo bien. Entonces, ¿qué es el macizo rocoso? El macizo rocoso, por teoría, sabemos que es la roca intacta, es la roca no fracturada, fresca, no meteorizada, ni alterada, ¿de acuerdo? Que contiene discontinuidades. ¿De acuerdo? Entonces, a eso nos referimos con el macizo rocoso. Por eso, el título de la charla se llama Mapeo geomecánico del macizo rocoso, no de la roca intacta. Cuando hablamos de roca intacta, estamos hablando de ensayos de laboratorio. Lo que nosotros mapeamos es el macizo rocoso, es decir, la roca intacta con discontinuidades, ¿de acuerdo? Entonces, tengan siempre presente esto cuando avancemos las diapositivas, se van a dar cuenta de la importancia de esta parte. Muy bien. Entonces, en ingeniería, ¿de acuerdo? Hay ciertos choques que se tienen con la geología general. Uno de ellos es, por ejemplo, el tema de lo que nosotros llamamos discontinuidades. Nosotros como geólogos, bueno, yo soy geólogo, nosotros sabemos que existen estructuras denominadas discontinuidades, ¿no? Son las discontinuidades erosivas, las discontinuidades angulares, ¿sí? Que se refieren a estructuras que se forman en rocas sedimentarias. Pero también en ingeniería se utiliza el término discontinuidad, no solamente en español, sino también en inglés. Entonces, esto genera a veces una confusión, siempre un enfrentamiento entre los geotécnicos civiles y los geotécnicos geólogos, los geotécnicos mineros también. Entonces, veamos el origen de esta denominación. Cuando nosotros tenemos una roca, ¿de acuerdo? Observan esta muestra de roca, esta roca es uniforme, ¿sí? Entonces, podríamos decir que este cuerpo, hablando físicamente, este cuerpo es isotrópico. ¿A qué nos referimos cuando nos decimos que un cuerpo es isotrópico? Nos referimos a que cualquier propiedad, ¿de acuerdo? mecánica y física de esta muestra es similar en cualquier parte. Es decir, si yo saco un bloque aquí y mido su densidad, mido su resistencia, mido su dureza y saco otro bloque pequeño por acá, los resultados de esas propiedades físicas van a ser similares. Entonces, si tenemos un gran afloramiento rocoso, ¿de acuerdo? que no presente estas discontinuidades, entonces estamos hablando que esta roca es un medio continuo, isotrópico. ¿De acuerdo? A eso hablamos con continuidad isotrópica. En cambio, cuando yo tengo ese afloramiento, supongamos otro sector de ese mismo afloramiento, de ese mismo tipo de roca y ya observo estructuras, estructuras como por ejemplo fracturas, fallas, pliegues, estratificación, porque la estratificación también son discontinuidades, entonces este medio continuo se convierte en un medio discontinuo. Ya no es isotrópico sino es anisotrópico. Si yo saco una muestra en ese sector, ¿de acuerdo? y analizo sus propiedades físicas, por ejemplo, la densidad, saco una muestra en esta esquina donde está la conjunción de estas dos fracturas, las densidades ya no van a ser las mismas. ¿Por qué? Porque por estas fracturas pasa agua, hay relleno, ¿de acuerdo? O no suena más erosiva, hay oxidación, los minerales, por ejemplo, sus florados se empiezan a oxidar, entonces las densidades de ambos puntos ya no van a ser las mismas. Entonces ya tenemos un cuerpo anisotrópico. ¿De acuerdo? Entonces se vuelve esta roca discontinua. Por eso estas estructuras que cortan a la roca se le conoce en ingeniería, en ingeniería de rocas como discontinua. Y ahí viene siempre el enfrentamiento, como les comentaba, entre la o la que tenía la ideología. Muy bien. Entonces, cuando nosotros trabajamos en un afloramiento rocoso, tienen que tener en consideración dos cosas. Que el macizo rocoso siempre va a ser discontinuo y va a ser anisotrópico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y por qué es importante tener en consideración. Porque si yo estoy, por ejemplo, yo debo de mapear este talud, imagínense que es un talud, ¿de acuerdo? La altura de este talud tiene, supongamos, 50 metros de altura. No me va a convenir a mí hacer el mapeo solo de este sector. O caracterizar geomecánicamente este sector. ¿Por qué? Porque yo voy a tener ciertas propiedades físicas y mecánicas de la roca aquí, pero estas propiedades no van a ser similares en este sector, en la parte superior de esta luz. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso me va a involucrar al poder elegir el mejor método de mapeo geomecánico. ¿De acuerdo? Entonces, este afloramiento rocoso, este macizo rocoso, es un medio, siempre va a ser un medio discontinuo y anisotrópico. Entonces, cuando un geólogo o un geomecánico, un minero, un civil, quiere desarrollar el mapeo, tiene que tener en consideración estos dos términos que son importantes. Ya van dos conceptos importantes. El primer concepto es el preciso rocoso, ¿de acuerdo? El segundo concepto es de que todo afloramiento es discontinuo y anisotrópico. Esto nos va a ayudar a determinar el mejor método de mapeo. ¿De acuerdo? Cuando nos enfrentemos a un afloramiento. Muy bien. Existen algunos principios generales para desarrollar la clasificación geomecánica. El mapeo geomecánico tiene como objetivo clasificar a la roca geomecánicamente. Dicho de otras palabras, tenemos que darle un valor numérico a la roca. Si nosotros utilizamos la clasificación geomecánica de Ginaski, entonces vamos a darle a la roca lo vamos a cuantificar desde 1 hasta 100. Donde 1 nos indicaría una roca muy mala, pésima, en malas condiciones, inestable, taludes inestables, túneles que empiezan a derrumbarse, hasta roca valor 100, que me indica una roca de calidad excelente, muy buena, con taludes de 200, 300 metros y solamente hay pequeños bloques de caída de roca. ¿De acuerdo? Entonces, si uno evalúa dónde construir un túnel, definitivamente, ¿de acuerdo? Preferiría construir un túnel sobre una roca cuya calidad es buena, muy buena. Pero, lamentablemente, en la realidad no es así. A veces, se encuentra un yacimiento minero, se tiene que construir túneles, se tiene que construir un cajo y las condiciones no son las mejores, ¿no? En este caso, pues, nosotros tenemos el minero que quiere construir y sacar el mineral y el mecánico le dice, mira, necesito que me diseñe limitado, pero ese diseño tiene que tener el mínimo de riesgo crítico de deslizamiento o caída de bloques. Entonces, ahí nosotros sentamos a fallar, ¿no? Y tenemos que trabajar, no importa, en zonas que son muy inestables. Y para eso dependemos, ¿no? gracias a la experiencia de estudios anteriores, ¿de acuerdo? De estándares y protocolos bastante bien establecidos y probados. Entonces, para tener en consideración algo importante, ¿no? Los principios generales de toda clasificación fenomecánica se refiere. Entonces, como les decía, chicos, son relaciones empíricas, observacionales y en base a la experiencia. O sea, han venido mucha gente detrás de nosotros, ¿de acuerdo? Han probado innumerables métodos y los métodos que les han funcionado los han dejado para que nosotros sigamos la evaluación. Por eso son empíricos, son en base a la experiencia. Nosotros utilizamos parámetros de sencilla identificación. Utilizamos la orientación, el rumbo, el cruzamiento, la separación entre las estructuras, ¿de acuerdo? Su apertura, su persistencia, la longitud total, si están muy teorizados, si tienen un agua o no. Entonces, estos parámetros son sencillos y son fáciles de aplicar. ¿De acuerdo? Tanto así que en algunas midas, ¿de acuerdo? Capacitan a los técnicos, que no necesariamente son ingenieros, para que desarrollen un mapeo geomecánico, simplemente que realicen el registro de la información en cambio. Mientras que ya el geomecánico o el ingeniero ya desarrolla la interpretación en base a la información. ¿No? A partir de la década del 70 se ha hecho un gran desarrollo de las clasificaciones geomecánicas. Antes se tenían clasificaciones. Cada país prácticamente seguía un registro de clasificación, pero a partir de la década del 70 se empezaron a unificar con los famosos métodos de clasificación que han tenido una gran función. y a partir de ese año ¿de acuerdo? Entonces se han empezado a usar y se ha mostrado que funciona. ¿De acuerdo? Es decir, indicaban poner sostenimiento, indicaban poner muro, ¿de acuerdo? Indicaban poner pernos de aclaje, chóteles, mallas. Entonces, los resultados de esas clasificaciones eran convincentes y eran eficientes. Entonces, por eso, ¿de acuerdo? Ayudó esta gran difusión de esta información. Claro, como todo método de ingeniería tiene cierta limitación. ¿De acuerdo? Entonces, no se acostumbren a desarrollar un solo método. No se acostumbren a trabajar en un solo tipo de roca. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, los túneles más inestables son hechos en las rocas sedentarias, mientras que los túneles en rocas líneas, en rocas botánicas, son las de mejor estabilidad. Inclusive, a veces, ni se necesita ningún tipo de sostenimiento. Entonces, muchas veces nosotros, cuando empezamos a ganar experiencia, nos dedicamos solamente a trabajar un solo método, una forma, el ABC, de acuerdo a nuestro trabajo mecánico, y a veces nos olvidamos de la geoloxía de la zona. Entonces, no es lo mismo trabajar en una limonita en una rutita, hacer un túnel en una rutita, que hacer un túnel en un granito. Entonces, tengo que cambiar los métodos, inclusive, tengo que utilizar otros ensayos de laboratorio diferentes. Me dan resultados distintos carámetros. Y lo que les decía, la clasificación mecánica, que es importante, nos ayuda a cuantificar los procesos. Nosotros, al constructor, le vamos a dar un número. Y el envase es el número que va a decir allá. Si la roca tiene esta calidad, entonces, ya sé qué ángulo de salud debo de poner a mitad. Si tengo esta calidad de roca y este es el tipo de roca, entonces, ya sé lo que tengo que hacer. Muy bien. Tercer punto importante es el mapeo geomecánico. ¿De acuerdo? Tercer punto importante, no se olviden. Dos términos, muchachos, que a mí me han ayudado un montón en mi experiencia y que me han salvado y me han resuelto, no me han salvado sino me han resuelto muchos problemas. Lamentablemente, el exomecánico lo llaman cuando hay problemas. Cuando ya han construido el tajo y hay problemas de inestabilidad. Cuando han construido la carretera y hay personas de caída de roca constantemente cada vez que en el aire. ¿De acuerdo? Como el puente está en el el cimiento del puente o de la estructura está empezando a colapsar. Una carretera del río está fallando. ¿Sí? Entonces, siempre pasa eso. Entonces, para que ustedes tengan seguridad de sus estudios tienen que tener en consideración dos términos muy importantes. Es el término característico y el término conservador. Lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de las descripciones de las discontinuidades. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? El término característico y el término conservador. Muy bien. Entonces, este es un resumen de todo lo que les he estado hablando hasta ahora. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros como geomecánicos? Nosotros entramos parámetros cualitativos, desarrollamos un método empírico y tenemos como salida parámetros cuantitativos. Esos parámetros cuantitativos se resumen en la calidad de la roca y esto es en términos constructivos. ¿De acuerdo? ¿Y cuál sería el objetivo de nuestro trabajo? Si te preguntan ¿cuál es el objetivo de un mecánico? El objetivo es conservar y controlar la estabilidad de las excavaciones, sean subterráneos o superficiales. ¿De acuerdo? Entonces, no necesariamente puede ser un objetivo. Podemos trabajar en una cartera y tenemos que encenderlo en la luz y tenemos que hacer un corte. ¿No? Entonces, nuestro objetivo, nuestro objetivo es trabajar de acuerdo sobre la estabilidad de esas excavaciones. Que no tengan problemas de derrumbe, que no haya zonas críticas, que no haya chispeo de roca, que no haya estallido de roca. ¿De acuerdo? Ahora, y si no lo podemos evitar porque es la naturaleza a veces que va a pasar, entonces, tenemos que saber controlar esos problemas. Los problemas, muchachos, siempre van a existir. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es saber enfrentar esos problemas. Y la experiencia de ingenieros, de acuerdo, de científicos, nos ayudan, de acuerdo, con sus formatos y estándares. Muy bien. Hablemos un poquito de la historia de la clasificación geomecánica. ¿De acuerdo? Los métodos de clasificación geomecánica, como les comenté, si ustedes se dan cuenta, se desarrollaron fuertemente en la década del 70. Pero no comenzó en la década del 70, comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué después de la Segunda Guerra Mundial? Porque después de esta nefasta guerra tuvo que construir muchas, o reconstruir muchas estructuras, muchos puentes, muchos, muchos caminos adentro inservibles, ¿de acuerdo? muchos edificios, entonces, se tuvieron que empezar a desarrollar diferentes métodos. Estos primeros métodos, estos tres primeros métodos, no fueron tan muy difundidos. Eso no quiere decir que no hayan sido buenos. Recién a partir de la década del 70, de acuerdo, a finales del 60, con el R, el famoso RQD de 2 PIR, entonces, se empezaron a utilizar métodos convencionales para describir a las rocas cuantitativamente. De esos métodos, los más usados son tres. El RMR de Lienaski, ¿de acuerdo? Desarrollado en 1973, el primero, ¿sí? El método de Barton, ¿de acuerdo? O el famoso QD Barton, desarrollado en 1974 por el profesor Nick Barton en el Instituto Noruego Técnico y el método GSI o Índice Geológico, ¿de acuerdo? Desarrollado en 1900, acá hay un error, en 1987 por los profesores Everwood y Donald Braff, ¿sí? En Canadá. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de clasificación geomecánica, ahora, metamos los muchachos a la clasificación geomecánica propiamente ducha. Muy bien. Entonces, la clasificación de RMR, ¿qué es lo que hace? Describe seis características de la discontinuidad. No se olvide de discontinuidad, si hay términos discontinuidad. Muy bien. Entonces, son seis características que debemos describir, que debemos registrar, cómo se encuentran en campo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la primera es la resistencia a la compresión de la roca. ¿De acuerdo? La número uno. La número dos es el RQD. Ojo que aquí el RQD, miren, nació como una clasificación geomecánica sola, pero los nuevos métodos de clasificación ya la involucran como una parte de esta de la segunda clasificación. Entonces, el RQD prácticamente en la actualidad ya dejó de ser un método de clasificación para volverse solamente un parámetro de una clasificación mayor. ¿De acuerdo? Y algo bien gracioso, el RQD nació para registros de perforación diamantina, para hacer los bloqueos. Pero, por la necesidad y vieron que este método era importante, entonces desarrollaron otro método para afloramiento de reposos. Que lo vamos a ver más adelante. Muy bien, tenemos el espaciado de las discontinuidades y tenemos cómo se encuentran nuestras discontinuidades. Acá he puesto puntas para hacer un paréntesis aquí. Existen ciertas corrientes de acuerdo de ciencias que cada cierto tiempo ocurren a nivel mundial. A estas corrientes en ciencias se le llaman escuelas. Queremos decir, por ejemplo, en Perú se han desarrollado una gran cantidad de escuelas teológicas. No nos referimos a las escuelas de San Marco, de la UN y de la UNSA, no. Nos referimos de acuerdo a la corriente científica de una generación. Es decir, en la década del 60 en el Perú ocurrió, por ejemplo, la corriente francesa, ¿no? Mediante diferentes convenios, estudiantes, investigadores, ¿de acuerdo? y consultores franceses tuvieron 20 años de apogeo y desarrollaron diferentes estudios y aparte de desarrollar estudios, generaron escuelas, por eso se llaman escuelas. Es decir, capacitaron, los chicos aprendieron de estas escuelas, fueron a Francia, estudiaron sus másteres, sus doctorados y cuando vinieron estuvieron empalmados con esas escuelas, con esa enseñanza, con esas metodologías francesas. Entonces, en el Perú ha ocurrido varias corrientes de ese tipo. Ha ocurrido la corriente inglesa que en la década del 60 contrató a los ingleses para desarrollar todos los estudios de Batolito mientras se desarrollaba el cartografiador teológico. ¿De acuerdo? En la década del 2000 comenzó, por ejemplo, a influenciar la corriente española. ¿No? Ha venido, hay, inclusive ahorita en actualidad una gran cantidad de acciólogos, de físicos y investigadores, científicos españoles no solamente trabajando en el Perú sino que ya radican aquí, ¿no? Y se han acostumbrado a nuestras costumbres a nuestras metodologías y nos han enseñado sus métodos. Estas escuelas a veces nos generan cierta confusión. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ellos traen sus metodologías, traen sus términos, traen sus conceptos. ¿No? Pero cuando nosotros nos acostumbramos a esos métodos empezamos a formar escuelas, como decimos. Por eso les hacía el paréntesis, ¿no? El término juntas. ¿Por qué los españoles a las fracturas les llaman juntas? No les dicen fracturas. Los geólogos y los mineros españoles. Porque los españoles tienden a traducir todo de manera muy literal. ¿De acuerdo? Es decir, el término fractura en inglés es joint. Entonces, es la traducción literal, no es fractura, es junta. Cuando empecé a trabajar me di cuenta de eso. Bueno, como enero recién iniciaba, junior, empezaba a comerme toda la literatura española, castellano, y había unos términos y me empecé a acostumbrar a usar esos términos. Pero me di cuenta cuando fui a la matriz de las investigaciones, cuando busqué los papers de Ginaschi, los papers de Barton, ¿de acuerdo? O los papers de Don Dill para llegar a FUDD, me di cuenta que los términos que se utilizaban en inglés eran distintos. Y que sí había una buena traducción al español, castellano, latín. Entonces, por recomendación ahora en mis estudios, en mis trabajos, en mis informes, inclusive en mis exposiciones, lo van a ver más adelante, yo me refiero siempre a los términos en inglés. Y no utilizo los términos en español, en los reportes. ¿Por qué? Para poder demostrar, de acuerdo, que es la denominación correcta de la información. Entonces, tengan cuidado, muchachos, cuando ustedes hagan su trabajo, sus estudios, no dejarse influenciar por estas escuelas. No, eso son experiencias excelentes, muy buenas, son reportes muy buenos, no hay quejo a nadie, sino que hay que saber agregar la información y tomarla adecuadamente. Y no se olviden siempre de regresar a la matriz de las investigaciones. No solamente leer lo que está en español, sino leer el artículo del final, cuál era la idea que tenía el investigador cuando desarrolló un método o un estándar para la mecánica de rocas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, dentro del RMR tenemos seis parámetros, están aquí escritos. Cuando nosotros solamente sumamos los cinco primeros, nosotros le llamamos a ese RMR básico. Y cuando le sumamos los seis parámetros, se llama el RMR ajustado. ¿Qué es el parámetro seis? Es un parámetro recién agregado, ¿de acuerdo? En la clasificación de 1989 del RMR. Es decir, la orientación de las discontinuidades. ¿Qué tan beneficioso o no están dispuestas en el espacio una fractura como para generar caída de bloques? Si mi RMR es bueno, el básico es bueno, pero yo tengo que las orientaciones van a generar caída de bloques, entonces tengo que bajarle la calidad. A eso se refiere con el RMR ajustado y se diferencia con el básico. Lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de hacer la clasificación geomecánica RMR? Tres cosas puntuales, ¿de acuerdo? Identificar los parámetros más importantes, que son los seis parámetros que hablamos en la diapositiva anterior. ¿De acuerdo? Reconocer las condiciones de sitio de una roca. ¿Sí? Y tener una guía para desarrollar el sistema de sostenimiento de túneles y tarotas. Al final, muchachos, el objetivo es verificar si se requiere un sostenimiento o no. De requerirse, tendríamos que recomendar uno. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hablemos de las discontinuidades y tengan algo en consideración. Cuando hablamos de discontinuidades, chicos, no hablamos de fracturas. Hablamos de todas las estructuras geológicas, de toda la gafa de geología estructural. Hablamos de pliegues, hablamos de estratos, fallas, zonas de falla, foliación, esquistosidad y fracturas. No es que es la descripción de las fracturas. Es la descripción de todas las estructuras geológicas. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una cantidad, miren, de información que nosotros podemos extraer a las estructuras geológicas. Y las vamos a empezar, ¿de acuerdo? A trabajar. Y como les decía, siempre, miren, ¿de acuerdo? Siempre los términos en inglés. Manejen ambos términos para que se den cuenta los errores comunes que existen en los reportes, en los estudios. Existen errores bastante, gruesos y groseros. El RMR no nació como un solo método y murió con el mismo método. No. El RMR a lo largo de la historia ha habido, ¿de acuerdo? Diferentes adaptaciones, diferentes actualizaciones. El RMR nació en 1973, ¿no? Con la publicación de Llegui-Naski sobre clasificaciones geomecánicas. Pero, como se hizo muy popular esta clasificación, todo el mundo empezó a leerla y a utilizarla en su mina, en su mina, en su tanuto. Entonces, empezaron a mandarle correos, a mandarle correos escritos, ¿no? A mandarle llamada, preguntándole, mira, he hecho esto en este tal sitio, no me ha resultado así, creo que debería ajustar este balcán. ¿No? Y así sucesivamente. Entonces, los dos métodos en la actualidad más usados para clasificaciones geomecánicas son el de 1973 y el de 1989. ¿De acuerdo? Entonces, miren una cosa. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Ah, se usan en la actualidad, dependiendo del escenario de la roca. Es decir, cuando yo tengo una roca seca cuyas discontinuidades o las orientaciones de las discontinuidades no me generan un gran problema, yo debo utilizar el método de clasificación de 1973. Pero si yo tengo una roca, por ejemplo, que tiene problemas de agua, tiene infiltración, tiene percoración, un túnel se ve eso, ¿de acuerdo? O en el talud se ve una zona húmeda, ¿de acuerdo? Y las orientaciones, el strike, el rumbo y busamiento de las estructuras me pueden generar caídas, entonces, debo utilizar el método de 1989. Acá lo que se tiene es el valor. Yo les dije que el RMR va de 1 a 100. Entonces, sumando cada uno de estos parámetros, yo voy a tener el valor de calidad de la roca. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos métodos son más usados, pero dependiendo del escenario en el que yo me enfrente. Eso para que lo tengan en consideración. Por eso, en la parte superior yo estoy poniendo ambos métodos, porque son los más usados. Y en los intermedios hay pequeños ajustes que se han tenido a lo largo de la historia, pero que ya han ido quedando en desuso. Muy bien. Entonces, comencemos, de acuerdo con la clasificación geomecánica de RMR. No estamos hablando todavía de mapeos. El tema de mapeo geomecánico, propiamente dicho, lo vamos a ver al final. Lo que vamos a ver ahorita es vamos a ver la descripción de esos seis parámetros que les comenté para el RMR. Ahora, en la clasificación de GCI de Hockey Brown y en la clasificación de Barton, muchos de esos seis parámetros se repiten. Entonces, explicarlos ahora nos va a ayudar para entendernos después los otros sistemas de clasificación. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de resistencia a la compresión, nosotros tenemos dos grandes grupos. Tenemos los ensayos in situ y tenemos los ensayos de laboratorio que requieren un estreo de la roca en campo trasladado hasta el laboratorio hacer el ensayo y tener un resultado en un médico. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Es la probabilidad de eficiencia. Es decir, si yo voy a hacer un estudio, supongamos, a nivel básico de prefactibilidad o conceptual ¿de acuerdo? En donde el presupuesto que tengo es muy poco, entonces, yo puedo hacer ensayos in situ utilizando el esclerómetro Martínez-Mitt o utilizando mi picota. ¿De acuerdo? Para tener valores referenciales. El valor de probabilidad de eficiencia es más bajo, pero como los ensayos son muy básicos, entonces, son suficientes. Mientras que para los ensayos de laboratorio estamos hablando de ensayos de factibilidad, ensayos de ingeniería básica o de ingeniería de detalle hasta el nivel de definitivo, incluyendo ya especificaciones técnicas y ya o sea que la obra ya se va a construir, que el tajo o el túnel ya se van a empezar a construir y ya se requieren ensayos mucho más exactos. ¿De acuerdo? Esa sería la diferencia entre ambos. Veamos cuáles son esos, cómo nosotros obtenemos esos valores. ¿De acuerdo? Acá tenemos, por ejemplo, para el tema del martillo Smith, el primer ensayo in situ que vamos a desarrollar acá, cómo nosotros podemos determinar la resistencia de la roca con el martillo del geólogo, con una moneda, con una cuchilla. Entonces, como les comenté al principio, yo acostumbro siempre, muchachos, tener a la mano el inglés de base y el español. ¿De acuerdo? Entonces, acá no creo no gusto de usar tablas en español. ¿Por qué? Porque, y esto de acá lo he sacado del artículo original que se desarrolló de acuerdo esta tabla, porque me ayuda a entender mejor, a comprender mejor. Sí, y a mí ya nadie me puede engañar. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice que tú con el martillo con tu picota, simplemente, dependiendo de la cantidad de golpes que le des, si la roca se va a romper o no. Por ejemplo, tú puedes a la roca golpearla innumerables oportunidades y la roca después de varios golpes firmes, fuertes, recién se va a romper. Entonces, tú estarías hablando, ¿de acuerdo? De valores de compresión uniaxial, o sea, la comparación con los datos del laboratorio entre 100 a 250 megapascales. Entonces, tu roca es muy fuerte, ¿de acuerdo? Es muy resistente. En cambio, si tú tienes una roca, ¿de acuerdo? Y tú con la picota o con un cuchillo le generas la raya y generas una raya y se hunde, ¿de acuerdo? Entonces, tus valores de compresión uniaxial van a ser de 1 a 5 megapascales, ¿no? Su equivalencia. Entonces, es una roca muy débil. ¿Sí? Entonces, una roca media que va de 25 a 50 megapascales sería, por ejemplo, ¿de acuerdo? Que si tú lo rayas con la cuchilla no le haces nada. Más bien le sacas filo a la cuchilla. ¿De acuerdo? Entonces, así tenemos todos estos parámetros. Inclusive, el autor pone acá algunos tipos de roca, ¿de acuerdo? Asociados a estas resistencias. Esto es usando el martillo de geólogo en campo. No necesito un muestreo, no necesito un ensayo de laboratorio. El más básico. Después tenemos el segundo para resistencia. Estamos en el parámetro número 1 de la clasificación RMR. De acuerdo, tenemos el martillo Smith o el esclerómetro. Lo que termina el esclerómetro es el JCS, es el Joint Compressive Strength. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el esclerómetro? También se usa, existen dos tipos. Existe el R y el L. ¿De acuerdo? Uno es usado para rocas y el otro es usado para concreto. cuando ustedes quieran utilizar el esclerómetro pidan que les den el esclerómetro específico para roca. Porque a veces existe también el proceso para probar la resistencia del concreto. Eso es más para construcciones civiles. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace el martillo? El martillo tiene una punta retráctil. ¿De acuerdo? Que cuando yo golpeo a la pared de mi discontinuidad, este va a generar un rebote interno y me va a dar un valor numérico. ¿De acuerdo? Este es el analógico. ¿Sí? Por el pequeño resorte me va a dar dónde va a caer aquí el valor. ¿Sí? Existen los digitales que ya me transforman la información a megapascales. ¿Sí? Y ya no, inclusive se utiliza este abaco, ¿no? Ya se tiene ya convertido la información. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Por ejemplo, este abaco que está acá es bastante útil para esto, ¿no? Yo genero un valor de acuerdo de resistencia que me va a dar acá en esta pantallita, o sea, analógico o digital. Me va a decir, por ejemplo, si yo tengo una fractura vertical, ¿no? Si yo tengo una fractura, ¿de acuerdo? que es horizontal, ¿no? Dependiendo, ven, por ejemplo, acá está en ángulo de 45 grados con respecto al horizonte, ¿de acuerdo? Entonces, el rebote dice no va a ser el mismo. Por eso son estos valores, estas líneas, estas escalas, ¿no? No es lo mismo agarrar un, en el techo, en la bóveda de un túnel, hacer el rebote que hacerlo a 45 grados con respecto al horizonte. Entonces, la variación de rebote va a ser distinta. Una vez que cae en un valor, ¿sí? aplico esta línea, este es el valor, es decir, este es el número que me va a dar la pantalla del esclerómetro, aquí. ¿De acuerdo? Entonces, voy a ir por aquí y voy a cruzarlo ¿con qué? Miren, con el peso específico de la roca. Supongamos, yo para tener esto adecuadamente necesito hacer un ensayo de laboratorio. Pero, ok, mi presupuesto no lo tiene. Ok, no hay problema, chicos. Existen tablas, ¿de acuerdo? Empíricas, mundiales, de diferentes estudios, inclusive existen publicaciones para Perú, en donde sacan por tipo de roca ya un peso específico, un rango de peso específico. ¿Sí? Entonces, una vez que ustedes asocian el peso específico, 26 kilonewtons por metros cúbicos, se cruza aquí y finalmente el valor en megapascales de la resistencia a la compresión sería más o menos 135 megapascales. Y ese valor va en el parámetro uno de resistencia utilizando el martillo de mil. Entonces, en rangos tenemos primero la picota para estudios básicos o conceptuales, después tenemos el esclerómetro, el ensayo in situ, ¿de acuerdo? Sería para ya estudios de prefactibilidad, por ejemplo, hasta factibilidad. Inclusive, existen los casos en donde a pesar de ser de ingeniería de detalle, ya, se saca muestra, se hace ensayo de laboratorio y adicionalmente se hace el martillo de mil o el esclerómetro. ¿Para qué? Para poder comparar los datos y validarlos finalmente. Muy bien. Entonces, parámetro número dos de la clasificación geomecánica RMR. ¿De acuerdo? El RQD. El RQD, muchachos, desarrollado por Don DIR en 1967, se utilizó como clasificación geomecánica para registros de perforación de matina. Nació para registros de perforación de matina. ¿Qué es lo que hacía Don DIR? Don DIR le puso un número en porcentual de 0 a 100, ¿de acuerdo? Pero para poder él sumar los valores, lo que tenía que hacer era, tenía que medir los testigos de perforación que eran mayores a 10 centímetros. Los pedazos menores de 10 centímetros no contaban. Medidos desde el medio del testigo de perforación, por supuesto. por ejemplo, estos de acá no valen menos de 10 centímetros, 29 centímetros, ¿de acuerdo? 15, 13 centímetros, 32 centímetros de aquí, aquí, 24 de aquí, aquí, y 33 de aquí, aquí. Y este muy corto, menos de 10 centímetros, no cuenta. Y acá tenemos, por ejemplo, una zona de falla completamente triturado, tampoco cuenta. Entonces, sumaba el total versus la corrida total, esto es por corrida, en una corrida, por ejemplo, de 2 metros, ¿de acuerdo? Sumaba el total de piezas mayores a 10 centímetros, lo dividía entre el total de la corrida, acá está en centímetros, en denominador y numerador, y lo multiplicaba por 100 para tener el valor porcentual. Entonces, a este caso, le daba, por ejemplo, que este testigo de perforación tenía 73% de la recrude. Indicándome que su clasificación era buena en este sector. ¿De acuerdo? Pero algo pasó. Necesitábamos nosotros, este método era bastante interesante y necesitábamos nosotros utilizarlo para nuestro macizo rocoso. ¿De acuerdo? Algunas consideraciones, les estoy dejando aquí, no lo voy a leer, algunas consideraciones cuando ustedes desarrollan el R2D. Cosas básicas, muchachos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el diámetro mínimo del testigo, no se olviden que nació para perforación de máquinas, es en X. ¿Sí? Más pequeños, testigos más pequeños que esta línea de perforación ya no cuentan para el R2D. ¿De acuerdo? El R2D no es una clasificación su mecánica. Bueno, ya no. Nació así, pero ya no. Ahora es un parámetro, ¿de acuerdo? Dentro de la clasificación RMR, R2D. Tienen que tener cuidado con las fracturas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos de 10 centímetros, mayores de 10 centímetros, nos referimos solamente a las fracturas naturales. No nos referimos a las fracturas por el proceso de perforación o manipulación. ¿Sí? Es decir, por hacer el proceso de perforada, retirar la caja por los testigos, ¿de acuerdo? Ponerlos en un punto se pueden generar fracturas adicionales. ¿De acuerdo? Esas no se cuentan. Sí, tengan en consideración solamente las fracturas naturales. ¿Sí? Muy bien. Les estoy dejando acá los diferentes métodos. Esta es una tablita que yo desarrollé. Los diferentes métodos para determinar el R2D en afloramiento rocoso. Mírenme. Existen los cuatro métodos más usados. Esto lo hice en una hojita de Excel. Les estoy poniendo aquí la fórmula para que si ustedes gusten lo puedan desarrollar. ¿De acuerdo? Hacen una hoja de Excel. ¿Sí? Ponen acá, por ejemplo, el método que yo les recomiendo y que por convención se usa cuando se hace el R2D en afloramientos es el método de Pamström del 2005. ¿Sí? Es esta fórmula de acá. Esta fórmula es mucho mejor que la de Barton del 74 y la de Chris y justo en el 76. ¿Sí? Esta se ajusta más a la realidad por diferentes estudios. Entonces, cuando yo hago mis trabajos, esta es la que más utilizo. ¿De acuerdo? Entonces, he hecho esta tablita para ayudarme. Por ejemplo, ¿no? Entonces, para no estar haciendo el cálculo ya lo tengo acá calculado. Yo llevo esta hoja, la llevo a campo, ¿no? Entonces, se empieza a ver. ¿Cómo es el espaciado, por ejemplo? Yo he hecho esta relación, ¿no? ¿Cómo es el espaciado en las rocas? Por ejemplo, si yo tengo un espaciado de 30 centímetros, entonces, eso quiere decir que en un metro, ¿cuántas fracturas voy a tener? 3. Muy bien. Entonces, si este es mi caso, me voy a mi lista, a mi valor, y el RQD de ese tramo de la flor a mil sería 88%. Si yo tengo, por ejemplo, un espaciado de 2 centímetros, de 20 centímetros, estos 3 metros, los 3 metros, de 20 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas fracturas voy a tener por metro? 5. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántas fracturas tendría esto es en un 2D? En 3D, ¿cuántas tendría de 14 a 15? En 3D. Fracturas por metro cúbico, fracturas por metro lineal. ¿De acuerdo? Entonces, esto, ¿qué valor me da de RQD? 75%, según el método de Paltrow. ¿Sí? Entonces, utilicen este cuadrito, aquí están las fórmulas, la red en su Excel, ¿de acuerdo? Mejor en los chicos, todo es mejorable, todo es perfeccionable, ¿de acuerdo? Esta es una referencia que yo utilizo, ya lo llevo llevando varios años y me ha funcionado muy bien, para valor de RQD. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuando la descripción de las discontinuidades, el parámetro número 3 es el espaciado. El espaciado, el espaciado, muchachos, se refiere, ojo, ¿de acuerdo? Al espaciado que existe entre un plano de fractura paralelo y otro. Ojo, paralelo. Y el espaciado se mide perpendicular a los dos planos de fractura. Perpendicular, ¿de acuerdo? No horizontal, ¿no? Porque voy a tener un espaciamiento aparente. Si no, tiene que ser el espaciado perpendicular, ¿de acuerdo? A los planos de fracturas. Muy bien. Entonces, para que tengan en consideración capas más gruesas, hablando de rocas sedimentarias, por ejemplo, las capas más gruesas, los estratos más gruesos, tienen un espaciado menor. Capas más delgadas tienen un mayor espaciado. Entonces, el espaciado no solamente se refiere al grado de deformación, sino también al espesor de rocas. Esto específicamente, ojo, para rocas sedimentarias, ¿no? O para rocas volcánico-sedimentarias, ¿de acuerdo? Que presentan pseudoestertificación. Entonces, flujos volcánicos sedimentarios más gruesos me van a dar espaciados más separados. ¿Sí? El sistema de espaciado de las fracturas. ¿Sí? Aquí les dejo una tarjeta bastante interesante que encontré hace poco cuando estaba buscando un poco de bibliografía, en donde habla de la relación, miren, entre el espaciado de las fracturas, ¿de acuerdo? Versus el grosor de los estratos, todas en rocas sedimentarias. Es lo mismo que está acá, pero especificado en gráficos, ¿no? Y aquí se encuentra la referencia de este trabajo, si ustedes quieren ahondar más en esta parte, ¿no? Entonces, es exponencial. Entonces, a medida que la capa aumenta en grosor, el espaciado, ¿de acuerdo? va a definir. ¿Sí? Estos tres son los mismos. Esta es la curva generacional con los datos de campo, ¿de acuerdo? Este sería un ajuste probabilístico más lineal y esto serían las tendencias, las reversiones lineales de estas curvas, de estas variaciones. Muy bien, la persistencia. La persistencia se refiere a la longitud total de las fracturas en el afrogramiento roncosa. ¿De acuerdo? Cuando yo mido la persistencia o hablo de persistencia me refiero a qué tan larga es ese sistema de fracturas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. Un término importante, la rugosidad de la roca. ¿De acuerdo? Acá tenemos, por ejemplo, una roca, una vista ligeramente rugosa y acá tenemos una vista de un afrogramiento muy rugoso. ¿De acuerdo? Esto hasta aquí está bien. Es sencillo. ¿De acuerdo? Inclusive, antes, al principio, yo en campo iba al campo y veía, pasaba la mano, ah, es más o menos rugoso, ponía ya, ligeramente rugoso. O cuando pasaba la mano y me raspaba un poco, ah, ya, entonces es rugoso. ¿De acuerdo? Pero después me di cuenta que existe toda una referencia con tablas y métodos para determinar más adecuadamente la rugosidad. Veamos. Aquí tenemos, muchachos, por ejemplo, otro ensayo, un situ, sería el ensayo número 2, después del esclerómetro, el peine de Barton. ¿De acuerdo? ¿Qué es el peine de Barton? El peine de Barton es un equipito bastante simple. Estos son pelos, ¿de acuerdo? Dinámicos, se mueven de metal. ¿No? Los contienen. Entonces, ¿qué es lo que hace el peine de Barton? El peine de Barton, este es un plano de fractura, se presiona el peine de Barton sobre el plano de la fractura y me va a dar el perfil, de acuerdo, de rugosidad. ¿Para qué es lo del peine de Barton? El peine de Barton sirve para determinar el JRC o el Joint Roundness Coefficient. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo tengo acá al final, en el peine de Barton, es el perfil de la rugosidad de la estructura o discontinuidad. ¿Y cómo funciona esto? Entonces, si este es el perfil para determinar, para usar el peine de Barton, yo tengo que medir en milímetros el pico más alto y el pico más bajo en milímetros. La diferencia entre el pico más alto y el pico más bajo en milímetros. Veamos. Acá está. En valores milimétricos. ¿De acuerdo? Entonces, si la variación es, por ejemplo, casi, miren, lisa, donde la variación es mínima, ¿sí? Entonces, miren, me va a dar valores de rugosidad o JRC muy bajos. Entonces, ¿cómo se utiliza este valor? En milímetros, ¿no? En milímetros. Entonces, supongamos que entre el pico más alto y más bajo me ha dado tres milímetros. ¿De acuerdo? Me ha dado tres milímetros. Está aquí. Tres milímetros. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? El perfil del, esto se refiere al perfil del peine de Barton. ¿Sí? El perfil que yo estoy midiendo. El peine de Barton mide de 15 centímetros, hay peine de 15 centímetros, hay peine de 30 centímetros, hay peine de un metro. ¿Sí? Entonces, a lo largo de todo ese metro yo tengo que verificar cuál es el más bajo y cuál es el más alto y cuál es el más bajo y restarlo y saber la diferencia en milímetros. Estos se pueden apoyar muchachos con, por ejemplo, con un papel milimetrado. Ponen el papel milimetrado debajo de su tablero, ponen el peine de Barton y pueden determinar de acuerdo la diferencia en milímetros. Entonces, yo utilizo, por ejemplo, el convencional de 15 que más o menos estaría por acá, lo cruzo con 3 milímetros, ¡pac! Me da acá y me dice que el valor de acuerdo JRC es 10. Entonces, está acá. Y yo elijo al final cuál es el que más se parece en curva a mi aplanamiento rocoso. Entonces, esto tendrían que llevárselo en campo junto con esta hojita. O si gustan, hacen una hoja en Excel más rápido y a medida, porque van a tener un solo peine, ¿de acuerdo? A medida que les sale el milímetro, automáticamente ya tendrían calculado una tablita así como hicimos en el RQD, tendrían calculado su JRC. Y este es el valor que nosotros metemos en los diferentes software geotécnicos. Muy bien. No se olviden que la rugosidad también nació, bueno, perdón, la rugosidad también se utilizan no solamente para afloramientos, sino también para testigos de perforación de matina. Y no olvidar también que la geomecánica, la clasificación geomecánica se aplica también a las perforaciones. O sea, el mismo procedimiento, los mismos pasos, bueno, menos persistencia de rugosidad, de espaciado, se utilizan de acuerdo a los testigos de perforación, incluyendo la rugosidad. Acá les he puesto, esta es una compilación que yo he hecho, de acuerdo, en base a los diferentes logueos que he realizado yo. Sí. Entonces, esta clasificación de JR es de Barton y Grimstad. ¿De acuerdo? Entonces, yo he utilizado algunas, he agregado algunas fotografías que me han ayudado, ¿no? Para que ustedes puedan diferenciar qué tan rugosas o no pueden ser, ¿de acuerdo? Las discontinuidades en los testigos de perforación. Aquí prácticamente las tenemos lisas, ¿no? Muy lisas. Mientras que aquí las tenemos, miren, el grado de rugosidad que tiene esa ropa. Ahora, ¿por qué es importante el grado de rugosidad? ¿No? Dense cuenta de algo. Si yo tengo un plano de discontinuidad, yo veo un talud, por ejemplo, estamos parados con un talud y yo veo que el rubro y buzamiento de esos planos, ¿de acuerdo? Vienen hacia mí. Entonces, puede hacer que la estructura caiga. ¿Eso qué va a pasar? Va a ser, ¿de acuerdo? Que si una roca es muy rugosa, por más que su orientación, su rubro y buzamiento vaya hacia la caída de ese bloque, entonces, si la roca es muy rugosa, va a evitar que se desplace. ¿De acuerdo? Pero en cambio, si yo tengo una capa, una discontinuidad lisa y tengo un bloque de roca encima, igual, la misma orientación que pueda caerse, los bloques que están encima, cuando pase el agua, va a caer. El agua, ¿qué va a hacer? Va a generarse como un lubricante que va a favorecer la caída. Entonces, siempre cuando llueve, en las carreteras se nota eso, también en los tajos, después de las lluvias o durante el proceso de caída plurimétrica, los taludes caen, ¿no? Se limpian, se acondicionan. ¿De acuerdo? Inclusive, está normal en ley que cuando una empresa termina, una contratista termina de construir una carretera, entonces, tiene la carretera dos años de adaptación del talud. Y la empresa contratista tiene la obligación durante esos dos años de limpiar y generarle mantenimiento a esa carretera, ¿no? Porque el talud natural desapareció, hemos generado un corte con voladura, con maquinaria, entonces, hemos generado variación, ¿de acuerdo? en los esfuerzos del talud natural y voy a generar caída de bloques. Hasta que se limpien todo eso, deben de pasar ya dos años adecuadamente. Muy bien, la apertura, la abertura de las fracturas, entonces, hay algunas fracturas que están abiertas, ¿de acuerdo? Las aberturas no son muy escandalosas, no estamos hablando de 10, 20 centímetros, ¿no? Eso ya sería, ya podríamos considerarlo como una falla geológica, ¿de acuerdo? Deberíamos considerarlo 2, 3, 5 milímetros máximo, ¿no? Según las clasificaciones de la mecánica de RMR eso indica, ¿no? Más de 5 milímetros, ¿de acuerdo? 2. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos en minería, a diferencia de un tan natural en una carretera, por ejemplo. ¿Por qué? A veces los taludes de las carreteras no han sido afectados con voladuras. Entonces, la abertura es natural. En cambio, en un tajo, en un túnel, nosotros hemos generado voladura en la ropa. Entonces, las aberturas que nosotros vemos no son naturales, ¿de acuerdo? Las aberturas que nosotros vemos son, este, son generadas por la voladura. Entonces, las fracturas, ¿cómo se van a encontrar? Muchísimo más abiertas. ¿Cómo podemos atacar este problema? Siempre se recomienda buscar las litologías naturales en la superficie. Es decir, si yo voy a mapear un túnel, tengo que buscar dos o tres estaciones geomecánicas, dos o tres celdas de mapeo, ¿de acuerdo? De la litología que yo voy a mapear dentro del túnel o dentro del canudo. Esto para ver, para comprender cómo se encuentran esas discontinuidades en la naturaleza. Porque si yo voy al túnel, mapeo, y veo que las fracturas son tres milímetros de abertura, esas no van a ser las aberturas naturales. ¿No es cierto? Por la liberación de energía de la voladura van a estar más abiertas. Inclusivo las que fueron cerradas o fisuras se encuentran abiertas con tres o cuatro milímetros. Yo voy a poner eso y estoy castigando a mi roca y no le estoy poniendo de verdadero valor. Entonces, la abertura es un parámetro bastante delicado al momento de evaluar. Yo les recomiendo que evalúen de todas maneras. Siempre visiten, sean túnelos, sean tajos o tanudes, visiten los afloramientos superiores, los naturales, ¿de acuerdo? Donde la roca no ha sido explotada, no ha sido volada o perforada. Inclusive, los registros de perforación, la abertura no se toma mucho en consideración porque al retirar el testigo del pozo, entonces ya son aberturas que ya no son naturales, no son mecánicas. después tenemos el relleno. El relleno es lo que tiene dentro la abertura. El relleno puede ser de material duro o de material blando. Cuando hablamos de material blando estamos hablando de arena, estamos hablando de arcilla, que cuando llueve se empieza a llenar las pequeñas fracturas. Y tenemos el material duro. ¿Cuál es el material duro? Por ejemplo, los rellenos de calcita, los rellenos de cuarzo, no se olviden algo importante, las venas, las vetillas, las venillas que hay en los afrodamientos en yacimientos mineros son fracturas rellenadas. Entonces, la pregunta sería ¿se debería considerar estas fracturas en el mapeo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Inclusive, la clasificación geomecánica de Remerre tiene un item en donde dice para relleno duro. Es decir, si yo tengo relleno de cuarzo, tengo rellenos de calcita, tengo rellenos de sulfuros, si son venillas o vetillas. ¿De acuerdo? Toman en consideración. Y finalmente la meteorización. Aquí existe siempre, hay un error común que es lo que les hablaba con las escuelas. Los españoles le denominan alteración, no le denominan meteorización. Y aquí hay un error. ¿De acuerdo? Porque el término en inglés es waiting. Si tú traduces realmente waiting, sería meteorización. Entonces, ¿por qué no debemos utilizar el término de alteración? Si nosotros somos buenos geólogos, vamos a recorrer nuestras clases. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la alteración? La alteración es el cambio químico en una roca. Mientras que la meteorización es el cambio físico que ocurre en un planeamiento de los rojos. Cuando hablamos de alteración, ¿de qué estamos hablando? Estamos en la alteración fílica, alteración propilítica, alteración sílica, ¿de acuerdo? En fílica. Entonces, estamos hablando de silesificación, propilitización. Esto es una alteración hidrotermal. El cambio físico, el cambio químico, ¿de acuerdo? El ataque químico que sufren las rocas. Y dejan de ser la roca caja que eran para convertirse en una zona de alteración. Mientras que la meteorización es la transformación o degradación física. ¿Por qué? Por el sol, por el hielo, temperatura, variación de temperatura, por el aire, ¿de acuerdo? Exposición al aire, exposición al agua. Entonces, se empieza a degradar físicamente la roca. Entonces, lo que quería decir bien, es que es meteorización. Y no es la meteorización de la roca. No es, a ver, yo me paro, veo cómo está la roca a meteorizar. No, no, no. Es la, cómo se encuentra la meteorización de la discontinuidad. Del plano de discontinuidad, de las estructuras. Cómo se encuentra el plano de fractura, cómo se encuentra el plano de estratificación, si está o no con pátina de óxido, si habían, habían rellenos, por ejemplo, de sulfuros y ya se oxidaron. ¿De acuerdo? Si tengo, este, si agarran un cuchillo, rayo la pared y veo si la rayo o no. ¿De acuerdo? Que eso me va a indicar el grado de meteorización de la discontinuidad. Y finalmente, el agua subterránea. ¿De acuerdo? Estoy poniendo aquí el celeste, sería la clasificación geomecánica de 1973 con sus valores numéricos y la clasificación de acuerdo de la condición del agua subterráneo de 1989. Si te dan cuenta, hay una variación importante. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, si yo voy a tener una roca seca a lo largo de todo mi mapeo, entonces, debo de trabajar y no voy a tener problemas de acuerdo con planos de discontinuidad desfavorables, entonces, debo, se recomienda utilizar la técnica de gananar de 1927. Pero si voy a utilizar, si tengo presencia de agua, zonas húmedas, a veces flujo o goteo, por ejemplo, en mi túnel, ¿de acuerdo? Entonces, debo utilizar la clasificación de 1889. Hablando de agua, ¿de acuerdo? Las discontinuidades a veces me ayudan a inferir ciertas características geotécnicas del macizo rocoso. Por ejemplo, si yo tengo fracturas poco persistentes, es decir, no son muy largas, dénse cuenta, las fracturas no van a estar conectadas. Entonces, ¿cómo va a ser la percolación del agua de lluvia en un túnel en este sector? ¿Y cómo sería, por ejemplo, en donde las fracturas son súper persistentes, están unidas y entrecruzadas entre sí? Entonces, definitivamente voy a tener más percolación en este sector que aquí. Y eso es importante ¿por qué? Porque me está indicando que las fracturas, de acuerdo a en el vano, es decir, encima de mi túnel, entonces están unidas. ¿no? Y están conectadas entre ellas. Entonces, el sistema de fracturamiento es mayor que este de acá. Si yo tengo una roca, hay lluvia, pero solamente hay pequeños goteos, inclusive en época de lluvia, en el túnel, de acuerdo a mi salud, entonces estamos hablando de que las fracturas no están tan interconectadas. de igual manera, ¿no? Como las fracturas no terminan en líneas rectas, las fracturas tienen diferentes métodos, por ejemplo, de terminación, ¿no? Entonces se refiere a eso que está acá. ¿De acuerdo? Estos son los diferentes formas de cómo una fractura termina, ¿no? Si esta es la persistencia total de la fractura, miren cómo termina, ¿no? Entonces tenemos los diferentes tipos, ¿de acuerdo? de terminaciones. Y esto es para su evaluación, esto corresponde también con la interconexión de las fracturas. Y finalmente lo que les he explicado, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un... Tenemos acá, por ejemplo, el sistema de fracturamiento. ¿De acuerdo? Tenemos el sistema de fracturamiento. Y miren, la estratificación es la línea continua. Mientras que las fracturas son qué cosa? Son las líneas discontinuas. Entonces hay un grado de interconexión, si es de la superficie natural, el túnel está por acá. ¿De acuerdo? Entonces voy a tener que el agua se va a percolar a lo largo de la roca por las diferentes discontinuidades y va a llegar a un nivel. ¿Sí? Entonces hay que tener eso en consideración. ¿De acuerdo? Las fracturas también me ayudan a determinar el grado de interconexión y permeabilidad que tienen las rocas. Muy bien. Finalmente, vamos a hablar de la sumatoria de las clasificaciones mecánicas. ¿De acuerdo? Entonces, se referirían, por ejemplo, ya tenemos nuestros valores, ya hemos explicado cada uno de ellos y ahora ya pueden entender esto y lo voy a sumar. Supongamos que estamos en un afrogramista rocosa. ¿De acuerdo? Hemos hecho un ensayo por ejemplo del Martí 10.000. Es un estudio a nivel de perfil o conceptual. Entonces, la resistencia a la compresión con el abaco de Martí 10.000 me sale 90 megapascales. Este es el valor de 90. ¿De acuerdo? el resultado, pero se le agrega el valor 7 por la tabla. Entonces, aquí están los 6 parámetros y vamos a sumarlos. Me tiene que dar de 0 a 100. El RQD en 45%. Entonces, para este RQD de grado medio, entonces sería 8. El espacial de las discontinuidades, ¿no? Va de 60 centímetros a 2 metros. Entonces, esa roca es poco fracturada. ¿De acuerdo? Es muy poco fracturada. Estamos hablando de espacios de 60 centímetros. O sea, prácticamente por metro tendremos uno o máximo dos planos de discontinuidad o de estructuras en ese enfadamiento rocosa. Valor 15. La condición de las discontinuidades, su persistencia. Claro, como es la naturaleza, la persistencia de las fracturas no va a tener 4, 4, 4, 4 metros toda una familia, ¿no? Va a ser variable. Entonces, por eso, inclusive la clasificación dice el rango para un rango es de 3 a 10 metros. Dos puntos. La apertura es muy cerrada, miren, un milímetro hasta menos de un milímetro. Cuatro puntos. Ligeramente rugoso, no es tan rugoso, de tres puntos. El relleno es suave, puede ser entonces relleno de arcilla, menor de 5 milímetros. Entonces, relleno de arcilla o de arena. Uno. Y acá es lo que les decía, miren, no es alteración, es meteorización. Ligeramente meteorizadas las paredes de las discontinuidades. Entonces, sería 5. ¿Hay agua? Parámetro número 5. ¿Hay agua? Sí hay agua. Sí hay agua. ¿Cómo está? Húmedo las paredes de las discontinuidades. No hay volteo, está húmedo. Entonces, le pongo valor 10. ¿De acuerdo? Al ser húmedo y tener 10, ¿qué método de clasificación estoy usando? La de 73 a la de 89. Definitivamente, tener agua, la de 1989. Como RMR básico, me sale 55. No se olviden, básico. ¿Sí? ¿Qué es el básico? Es la suma de estos 5 parámetros. Para determinar el ajustado, ¿cuál sería? Es verificar, ¿de acuerdo? Si tengo alguna orientación desfavorable o no a mi construcción, a mi túnel o a mi talud. En este caso, mi tajo, no necesitamos hablar de minería. Y tendría que sumarle o restarle a este valor básico. Pero, para temas prácticos o fines prácticos, la clasificación que se utiliza y que se entrega al cliente es esta de acá, el RMR básico. El valor de 55 me dice que es de calidad regular a media tipo 3A. Calidad tipo 3A. Usted le da en esto al ingeniero civil al constructor y le va a entender rápidamente. 55, 3A. Listo. Y con esto ya vas a ver cómo diseñar, cómo hacer el sostenimiento. Inclusive, dándole este valor de RMR, ¿de acuerdo? Al que hace el blasting, ¿de acuerdo? Y la voladura, puede, ¿de acuerdo? adecuar mejor su proceso de voladura. ¿Por qué? Me ha pasado varias oportunidades en donde hemos ido a mapear tanto núcleos y le meten la voladura como si nada y lo malo es que a la roca la daña y generan problemas de sostenimiento. Entonces, nosotros hacemos un mapeo, indicamos el mapeo, le hacemos el mapeo básico y le decíamos, mira, tienes que usar como máximo tanta cantidad de energía, no uses tanta ya voladura. Tu frente de voladura reduce y le dábamos un diseño básico y eso ¿qué hacía? Hacía que al final ya no tengan que gastar en sostenimiento. Lo que estaba pasando era que su voladura botaba mucha energía ¿de acuerdo? y dañaba tanto a la roca que se tenía que adicionarle sostenimiento por un mal proceso de mapeo mecánico. Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos hablado de las características de las discontinuidades. Hablemos de un punto súper importante que les he estado recordando. Hablemos de la orientación de las discontinuidades. ¿De acuerdo? Es decir, del rumbo y usamiento de estas estructuras planales. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, tenemos por ejemplo aquí, miren, tenemos por ejemplo aquí un aferramiento en donde están todas sus características. Está el espaciado perpendicular, el espacio perpendicular entre los planos de las estructuras. ¿Sí? Tenemos la apertura que tan abierta está qué tan rugoso está, qué tan persistente, qué tan larga es y qué tipo de relleno tiene. Si tiene relleno blano, relleno duro. ¿De acuerdo? Entonces, en esta segunda fotografía nosotros tenemos un esquema, muchachos. Miren bien. Esta fotografía me muestra que el afloramiento rocoso tiene tres familias de discontinuidades. ¿Sí? Tres. Tengo uno, 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 esta carita que está acá, tengo dos, la cara frontal, ¿de acuerdo? Esta cara frontal. Y si tengo tres, ¿qué sería la estratificación? Entonces, me forman como bloques de ladrillo. Las rocas sedimentarias tienden a fracturarse de tres a cuatro familias de discontinuidades formando bloques como si fueran ladrillos. ¿De acuerdo? Estamos hablando de tres familias entonces de discontinuidades. ¿De acuerdo? Las rocas ígneas, por ejemplo, tienden a formar de cuatro a cinco familias de discontinuidades junto con las rocas metamórficas, ¿no? No folianas, ¿no? Sin contar con la foliación en las rocas metamórficas foliadas. Muy bien. Esto es lo que yo les decía, muchachos, si es el parámetro, este es agregarle el parámetro seis a mi ARNR básico. ¿No? Yo puedo tener, por ejemplo, mi talú, yo tengo mi talú y puedo tener estos tres problemas. Puedo tener deslizamiento planar, deslizamiento por cuña, ¿de acuerdo? Es decir, la conjunción de dos fracturas me va a generar una cuña y un bloque y favorece a la caída del bloque. La orientación, el rumbo de usamiento de esta discontinuidad planar va a hacer que el bloque que está acá también genere caída. y el vuelco, ¿no? Por ejemplo, tengo estratos inclinados inversos, ¿de acuerdo? Que cuando yo genero el talú, estos pueden volcarse. Planar, cuña y vuelco. Y aquí tienen sus representativos, ¿de acuerdo? Proyecciones estereográficas de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, ahí, este sería el parámetro seis. Si es que tengo, si tengo, si tengo cualquiera de estos, tengo que restarle al RMR básico. Y ahí tendría el RMR ajustado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hay un término del que todavía no hemos hablado. Vamos a hablar de ese término. ¿De acuerdo? Nos referimos, muchachos, a las diaclasas. Como les explicaba, las fracturas en inglés, se utilizan dos términos comunes en inglés para cuando hablamos de fracturas. Fractures y joints. ¿De acuerdo? Por las referencias que he estado revisando, utilizan joints cuando se refieren a sistemas de fracturas. ¿A qué nos referimos con sistemas de fracturas? A estas que están acá. Si ustedes se dan cuenta, el espaciado de estas fracturas es similar. Es similar, no es igual. Es similar. ¿Cierto? Ya, supongamos 30 centímetros cada una, ya, y es constante. Para los tres sistemas, para los tres lados, ¿de acuerdo? Salvo para la estratificación que algunas son de capas delgadas, de otras de capas un poco más gruesas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tengo un sistema de fracturas paralelo con el similar espaciado, entonces, estamos hablando de joints. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando yo tengo varios joints, varios planos de fractura, como se ven acá, ¿de acuerdo? He marcado acá las líneas de los joints. Nosotros tenemos joint set, o un set de fracturas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es el término en español para joint set? Diaclasas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sería por término una diaclasa? Una diaclasa, para que una fractura se denomine diaclasa, o familia de diaclasa, tiene que cumplir tres requisitos específicos. El espaciado tiene que ser similar. Similar. La orientación de las discontinuidades tienen que ser paralelas a subparalelas. ¿De acuerdo? Y debe de haber más de una o dos fracturas. Cuando una de las estructuras cumplen esas condiciones, se denominan diaclasas, o familia de diaclasas. Van a encontrar ustedes fracturas en la naturaleza que no van a tener esa característica. Eso que nos dice, nos dice que toda diaclasa es una fractura. ¿De acuerdo? Toda diaclasa, todo joint set, es una fractura. Pero no toda fractura puede ser una diaclasa. ¿Por qué? Porque para que esa fractura se denomine diaclasa, tiene que cumplir las tres condiciones mencionadas. Si no las cumple, entonces simplemente es una fractura y ya no sería una diaclasa. Eso es cuando hablamos de familias de diaclasas. Muy bien. Hablando de familias de diaclasas, hay una caracterización importante para poder identificar unas familias. Lo que pasa es que cuando yo comencé a hacer mis trabajos y me decían, ya, mire con la brújula todos los rumbos y usamientos de las fracturas que encuentras en esta línea. Ya, yo las tomaba. Las tomaba indistintamente. O sea, no seguía una secuencia específica. La que encontraba la tomaba así, indistintamente. Y la registraba en la libreta de campo. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Cuando llegaba al gabinete tenía en un aportamiento por ejemplo de 200 metros tenía como 500, había tomado 500 datos. Había tomado medio y había tomado toda esa información. Entonces, ya, vamos a clasificarlos, ¿no? Por diaclasas. Vamos a agruparlas en el esterilamento. Pero, pucha, ¿cuál es el rango? Porque tengo variantes muy altas en rango y buceamiento. Entonces, buscando un poco de información, me encontré con el espectro de fracturamiento o también denominado joint spectra. La doctora Hancock, en 1984, una geóloga que trabajó muchos años en fracturas, es una de las especialistas a nivel de fracturas a nivel mundial, ¿de acuerdo? Lanzó la teoría del espectro de fracturamiento, el espectro angular de fracturamiento. ¿Qué es lo que dice su teoría? Su teoría dice que cuando yo tengo una familia de discontinuidades, para que se denominen una familia o yonce, tienen un rango máximo de variación angular. Y ella menciona que esa variación angular es de 45 grados en teoría. ¿De acuerdo? Es decir, sería más menos 22.5 grados. Interesante. ¿No? Entonces, ella te dice, si tú tienes planos, diferentes planos, su paralelo, porque las fracturas nunca se van a dar de manera paralela en la naturaleza, entonces, tú tienes una variación angular de más o menos 22.5 grados de variación angular, tanto en rumbo y en usamiento, para decir que ese grupo pertenece a una misma familia de discontinuidad, a un mismo yonce, a una misma media clase. ¿De acuerdo? Ese es en teoría, pero por experiencia, después leí varios papers posteriores, o sea, lo publicó en 1985, en 1984 y en 1985, y indicaron que ese espectro era muy amplio y se prefería para temas de conservación, ahí viene lo que les decía, para ser conservadores, utilizaban valores de más menos 15 grados. Es decir, una variación angular, tanto en rumbo y usamiento, de 30 grados. Para poder definir que eso es, pertenece en todos esos planos de factura suprano, pertenece a un mismo sistema o familia de diaclasa. Muy bien. Hablemos de las nomenclaturas de las orientaciones, ¿de acuerdo? Tenemos tres grandes nomenclaturas, las más usuales, las más conocidas, ¿de acuerdo? Tenemos, por ejemplo, la nomenclatura cuadrantal, ¿no? Que es la famosa nomenclatura también conocida como americana, que es la que trajeron los americanos al Perú, ¿no? De la escuela americana. Es la convencional y la que nosotros leemos en los cuadrángulos geológicos del INGEMET. De acuerdo, norte, 30 grados oeste, busando, 40 grados al suroeste. Aquí está combinado números y letras. ¿De acuerdo? En este método. ¿Cuál es el segundo método? El método asimutal. El método asimutal ya no utiliza cuadrantes y no utiliza toda la rosa de los vientos. Reemplaza, ¿de acuerdo? El norte de 30 grados oeste y lo convertimos en un valor numérico que sería 330 grados. Mientras que el valor de usamiento puede ser todavía similar. Estos dos métodos, tanto el cuadratal y la asimutal tienen un problema porque se utilizan tanto números como letras. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando yo voy a meter la información de la orientación de la discontinuidad en los diferentes softwares geológicos y geomecánicos o geotécnicos, solamente el input son números. ¿Entonces cómo podemos desarrollar esto? ¿Ok? Por eso, en geomecánica se utiliza el método Deep Direction. ¿De acuerdo? Entonces, el método Deep Direction es un método bastante simplificado en donde primero va el busamiento, 40, ya no va el cuadrante de busamiento, ¿de acuerdo? Y esto se reemplaza con el Deep Direction. Estos tres son equivalentes, ¿a? Ojo, estos tres son equivalentes. ¿De acuerdo? Entonces, esto, información, yo ya puedo ingresarla a los softwares. Entonces, los softwares utilizan, como input, utilizan el método simutal, sin letras, y utilizan el método Deep Direction. ¿De acuerdo? Pero el método simutal, el ingeniero tiene letras. ¿Ok? Para evitar ponerle letras, muchachos, el método simutal tiene que utilizar la regla de la mano derecha. ¿Qué es lo que hace la regla de la mano derecha? Miren, la regla de la mano derecha me convierte, ¿de acuerdo? Todos los parámetros en una sola forma de notación. Y me permite que el valor simutal yo le quite este, suroeste, y me quede solamente con 330 grados slash 40 de Cusanie. ¿De acuerdo? Y otra cosa favorable es que cuando yo hago una conversión del método cuadrantal a Deep Direction o del método simutal a Deep Direction, la conversión va a ser correcta, siempre y cuando yo haya tomado la información con la regla de la mano derecha. Para tomar la regla de la mano derecha, ¿cuál es la metodología? Me disculpan el lapsus, he traído esta pizarrita para apoyarme. Si yo tengo un plano, ¿de acuerdo? Si yo tengo un plano, entonces, y esta es mi estructura, y yo voy a usar el método de la regla de la mano derecha, ¿de acuerdo? Mi mano derecha, ojo, mi mano derecha tiene que apoyarse sobre el plano de discontinuidad y mis dedos tienen que estar apuntando, ¿de acuerdo? Hacia la pendiente de máxima caída, es decir, la dirección del usamiento, mientras que mi dedo pulgar sería hacia donde yo debo poner la píndula de mi grúcula bruna. ¿De acuerdo? Entonces, la dirección del rumbo de mi píndula sería mi dedo gordo, mientras que mi usamiento serían estos cuatro dedos. Y no nos olvidemos la teoría. Entre el rumbo, ¿cómo son el rumbo y el usamiento, muchachos? Y la dirección del usamiento son perpendicular. Entonces, mi mano prácticamente forma 90 grados. Entonces, lo único que voy a hacer es apoyar la palma, la palma, la base de mi mano, ¿de acuerdo? Con la orientación del usamiento son los dos hacia abajo. Y mi dedo pulgar indicaría dónde debe estar la píndula de la bruna. ¿De acuerdo? Ahí es la regla de la mano derecha o Right Hand Rule RHR por tus siglas. ¿De acuerdo? Para temas de conversiones, para temas de transformaciones de un método a otro, este método es muy útil. Muy, muy útil. ¿De acuerdo? Y es el más convencional. Cuando ustedes entran los inputs a los software, biológicos, modelamientos, fototécnicos, ¿de acuerdo? Te dice, ¿has tomado esto con la mano derecha? Te pregunta, ¿no? En la entrada. Tú le pones clic, le des clic y el check que sí. Muy bien. Entonces, finalmente, tendríamos, una vez tomado los planos de discontinuidad, trabajando, por ejemplo, aquí les pongo la pantalla del software Dips, del paquete Rock Science, el paquete que tengo Rock Science, es donde sale, por ejemplo, miren, aquí se puede observar lo que les decía sobre el show de espectra, ¿no? O la variación angular. Entonces, estos de acá son variaciones cada 10 grados, cada cuadrado son 10 grados tanto de rumbo como de buzamiento. Y si se dan cuenta, miren, aquí sale, por ejemplo, un grupo, una familia de discontinuidad. ¿De acuerdo? 20 grados de rumbo y 20 grados de buzamiento. Aquí, miren, aquí tengo para todo este grupo, para todo este bloque, tengo 10, 20, 30. En rumbo pertenecen a una misma familia. Miren el buzamiento. Comienza desde acá con este pequeño grupo, casi invisible. 10, 20, 30, 40. Entonces, es muy amplio. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? 30 por 30, este bloque sería una sola familia, mientras que este sector, con continuidad de este sector, sería otra familia de discontinuidad. Acá tendría otra familia y acá tendría una pequeña familia y acá tendría otra pequeña. Este sería el diagrama de Rosetta, ¿de acuerdo? De esos planos de discontinuidad y finalmente las cuatro familias de discontinuidades ya caracterizadas, ¿no? Del universo de datos en la proyección estereográfica. ¿Sí? Para finalmente, les estoy poniendo una imagen de cómo yo presento en mis reportes cuando hago, por ejemplo, una estación su mecánica. ¿No? Pongo los tres valores. El primer valor que pongo es el diagrama de Rosas, el segundo, pongo el diagrama de Polos, ¿de acuerdo? En donde acá se observa la variación angular para determinar la cantidad de familias. Y finalmente, acá salen las cinco familias de discontinuidades. En este caso, por ejemplo, como ustedes pueden apreciar, se escapa del rango de 30 más menos 15, entonces se tiene que dividir en dos familias de discontinuidades. Uno y dos. Y salen cinco familias de discontinuidades. Entonces esto, si ustedes ven esto, cinco familias de discontinuidades, no es una roca sedimentaria, es una roca ignera. Esto es lo que se hizo para este mapeo mecánico de una roca ignera. Muy bien. Ahora sí, una vez que ya hemos hablado de las características de las discontinuidades, qué es una discontinuidad, hemos hablado de la orientación de estas discontinuidades, hemos hablado también de los métodos, de acuerdo, de cómo se debe registrar en la regla de la mano derecha, y cómo se presenta en la protección historiográfica, ya tenemos una idea más clara de cómo poder atacar, cómo poder entrar a lo que nos llama el día de hoy que son los mapeos geomecánicos. Entonces vamos a comenzar con el primer método, de acuerdo, rápidamente, el primer método, y estamos entrando a la parte final, no se preocupen, el método scanline o línea de detalles. De acuerdo, ¿qué es el método scanline? El método scanline se refiere a que yo tengo mi exploramiento reposo, ¿de acuerdo? Y voy a trazar una línea con una winchart o con un hilón, con un pabín hilón. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que registrar, esta es mi línea de detalle, tengo que registrar solamente, ojo, solamente las discontinuidades o estructuras que me cortan esta línea que yo he trazado. puede ser una línea imaginaria, puedo trazarlo con tiza, puedo coger a dos asistentes que cojan los límites de un hilo de, no sé, 20, 30 metros y yo voy a ir registrando en mi libreta de campo o en mi formato de campo todas las discontinuidades que cortan o estructuras que cortan esa línea. ¿De acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, hacer esto es como loguear una línea en el afloramiento. ¿No es cierto? El método Scanline se parece como hacer un logueo en mi afloramiento rocoso, dicho de otras palabras. Entonces, lo que tengo que registrar es solamente las estructuras o discontinuidades que cruzan las líneas. ¿No? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, este es el afloramiento, se ha trazado unas líneas de 80 metros, ¿de acuerdo? Y se están tomando el registro de todas las estructuras, fracturas, fallas, pliegues, estratificaciones, porreción, y esto, y demás, que cortan esa línea. ¿De acuerdo? Aquí les dejo el formato, un formato de mapeo geomecánico. Entonces, este es el formato que yo utilizo para hacer cuando desarrolle el método de scanline, ¿de acuerdo? Por línea de detalle. ¿De acuerdo? Acaba toda la, acaba la información del proyecto, la, 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 la mina, la ubicación, el coordenada de inicio final, no se olviden que es el método de línea de detalle, entonces tengo dos puntos, el punto de inicio y el punto final, con su dato de especie, el tipo de roca, la longitud de mi estación, en línea de detalle, el código, quién lo ha desarrollado y cuándo se desarrolló. Es importante toda esta información, es importante tener un registro detallado de toda la información en campo. Es mejor, muchachos, que me sobre data en campo a que me falte, porque yo no tengo a veces la oportunidad de regresar realmente al campo. si yo me voy a Arequipa, me voy a Ica, o me voy a Cajamarca, yo radico en Arequipa, radico en Lima, entonces, y si no tomé la información completa, no puedo volver a regresar al sitio. y esa información, eso va a ser una observación importante en el cliente, y no va a decir ¿por qué me tomaste esa información? Esa es data básica, ¿no? Entonces, es importante el primer encabezado, ¿no? Entonces, veamos un poquito, hagamos un zoom a ese dato, para que ustedes vean más o menos cómo se toma la información. ¿De acuerdo? Hemos hecho un zoom a este, vamos a hacer un zoom a este sector, porque el resto es simple, y si ustedes se dan cuenta, miren, aquí aparece, chicos, ¿qué cosa? Aparecen las diferentes características de las discontinuidades. Persistencia, espaciada, repudia, apertura, rugosidad, son las columnas, ¿de acuerdo? referidas a este formato. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, comenzamos. Yo le pongo JN, porque es joint, en inglés, la discontinuidad, joint. ¿De acuerdo? Entonces, vimos que esta fractura, esta, la orientación de esta fractura, es que está, gozamiento y dirección de gozamiento. Por lo tanto, estoy usando el método dip y direction para esta estructura. La orientación de esta estructura va desde el inicio hasta los 20 metros. O sea, esta fractura me corta desde los 0 hasta los 20 metros de mi línea total. ¿Cuánto es mi línea total de scanline? 57 metros. ¿De acuerdo? Entonces, de 0 a 20 es cortada por esta discontinuidad. Esta es su orientación en dip y direction. Acá estoy poniendo, es una punta, es un joint, la persistencia de 1 a 3 metros. El espaciado ¿cómo es? De 0.6 a 0.2 ¿De acuerdo? De 20 centímetros a 60 centímetros. Entonces, acá le estoy poniendo el espaciado real. Acá yo pongo, aparte de poner el rango, le pongo el valor promedio. Está separado a 12 centímetros. Esto, ¿cómo lo mides? Con una huichacín. No se olviden, perpendicular a la línea paralela a los planos. Entonces, si yo tengo, miren, tengo 20 metros de este plano de fractura cuyo espaciado es 12 centímetros, en esos 20 metros, ¿cuántos datos voy a tener? 150. Regla de tres simple. Regla de tres simple. ¿De acuerdo? Entonces, este sería, y así igualmente, la junta número 2, número 3, miren, ¿de acuerdo? ¿Cuántas familias hemos encontrado? Hemos encontrado cinco familias de discontinuidades. A veces se repite la 1, a veces se repite la 4, vuelve a repetirse en este tramo la 2 y vuelve a repetirse la 4. Solo las estructuras que cortan esa línea, nada más. ¿De acuerdo? Y encontramos una pequeña fallita. Una pequeña fallita. Y aquí se marca. Una falla geológica. La falla geológica es persistente, por supuesto que es persistente. Tenía más de 20 metros de longitud de esa falla geológica. Que me corta la luz. ¿De acuerdo? ¿Cómo es el espaciado? Más de 2 metros. Es decir, tenía una brecha mayor su zona de falla, la zona de brecha es más de 2 metros. Entonces, es una falla importante. Entonces, tengo una sola falla en este tramo. ¿Cuántas estructuras voy a tener? Una sola. Al final, todo es sumable. Dense cuenta. Yo no separo las estructuras. Yo las junto todas al final. Tenemos como tipo de estructuras fracturas, fallas, venas, sherson, o sea, las desayas, estratificaciones, foliaciones, ¿de acuerdo? Viques y contactos geológicos. Todas las estructuras geológicas son discontinuidades. No solo las estructuras. ¿De acuerdo? Finalmente, en base a esta línea de detalle y acá viene el otro término que les dije, el característico. El característico. Supongamos que aquí termina mi mapeo. Esta es la persistencia. Mírenme. Esta persistencia, muchachos, yo para determinar la clasificación RMR, darle el valor numérico RMR, se lo haciendo. ¿De acuerdo? Tengo que ponerle en este formatito. ¿De acuerdo? Pero miren qué es lo que pasa. Yo tengo persistencias que van de 1 a 3, que van de 3 a 10 hasta más de 20. Pucha. Ahora, mi rango es amplio. Mi rango aquí es amplio. Pero aquí tengo una sola falla y tengo muchas fracturas. De estas muchas fracturas, ¿cuál es la más abundante? Esta persistencia de 1 a 3. Entonces, en el formato final de RMR, cuando yo vaya a persistencia, ¿de acuerdo? Ojo, esta hojita, no se vayan a confundir, no corresponde a esta hoja. En este caso. ¿Sí? Entonces, yo tendría que elegir de 1 a 3. ¿Por qué? Porque para ese afloramiento, para ese tramo, es el valor más característico de persistencia. Y así sucesivamente tienen que hacer con las demás características. Espaciado acá es mucho más simple. El espaciado es similar. Miren, en todas las discontinuidades el espaciado es similar. Entonces, el espaciado aquí sería de 0.06 a... 0.06 a... B. Entonces, si hablamos de espaciado, estaríamos aquí. Tu valor sería 8. Finalmente, obtendríamos el valor del RMR básico de... 38. Ajustando, ajustándole, es decir, quitándole las orientaciones de desfavorables, restándole eso, devuelve 13. Una roca mala. Pero de por sí, nosotros debemos usar este de acá. ¿De acuerdo? El RMR básico. Este es el que se utiliza para la clasificación. Acá también pongo el de 1989 que se refiere a conexiones secas y muy o graves. Sería 43. Pero el valor que debemos usar siempre es el 43. Muy bien. El método Scanline tiene un error inherente. ¿De acuerdo? Nació con ese error. No es que es un mal método de mapeo. Que se refiere y que Tersagui y que Tersagui encontró el error en la... en los registros de perforación. Tersagui no encontró, ojo, el error en el método de mapeo. ¿Por qué? Porque este método se desarrolló en la década del 80. ¿De acuerdo? Posterior a la ponderación de Tersagui. Porque Tersagui trabajaba ¿con qué? Con registros de perforación. Entonces, ¿qué es lo que decía Tersagui? Por ejemplo, supongan que este es el suelo y voy a hacer un pozo de perforación de amantina. Muy bien, yo tengo acá, muchachos, este afloramiento rocoso en profundidad tiene tres planos de discontinuidad. Los planos que son horizontales, pongamos que sea la estratificación, el A. Los planos que son oblicuos, ¿de acuerdo? Esto de aquí, que son las estructuras B. Y los planos que son subverticales, que son la C. Cuando yo hago un pozo de perforación de amantina, les pregunto, ¿yo voy a cortar en la misma magnitud de cantidad a A, B y C o no? No. Miren, en A, ¿cuántos voy a cortar de A? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. En A tengo siete. En B, ¿cuántos voy a cortar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En menor cantidad. Y en C, y en C, perdón, ¿cuántos voy a cortar? Voy a cortar. Uno, dos. Entonces, al final, ¿qué voy a tener? Voy a tener que la familia principal o joint principal va a ser A, la familia secundaria va a ser B y la familia secundaria va a ser C. ¿Eso es correcto al momento de hacer logueo? No. ¿Qué pasaría si C fuera la más abundante? Imagínense que C fuera la más abundante, pero es paralelo al, 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 al post o al, o al método Scandline. entonces prácticamente no voy a cortar a ningún C. Pero en la realidad, en el exploramiento, C es la que tiene mayor cantidad y debería ser la familia principal. Entonces, ¿qué es lo que hace Terzaghi? Terzaghi se da cuenta de eso y realiza lo que él llama la ponderación de Terzaghi o Terzaghi-Waiterick se llama. Eso lo pueden encontrar, por ejemplo, en el software DIPS, ¿no? Cuando ustedes hacen una evaluación en el video, en el papeo, le aplican un check a la ponderación de Terzaghi y Terzaghi lo compensa en base a su orientación. Él dice, bueno, estas orientaciones pueden ser falsas, pueden ser aparentes, entonces vamos a ponderarlas y vamos a tratar de darles el mismo peso a las tres de manera probabilística y de manera muy adecuada. Eso hace que realmente ya ahora sí cortes a las tres, a los tres valores. Disminuye un poco A y aumenta un poco C y lo deja en un punto intermedio. Entonces lo ponderan. Ustedes pueden elegir trabajar con la ponderación o sin la ponderación. Cuando hagan los videos geológicos, tomen los datos de fracturas y al final metan o al DIPS y procesenlo y apliquen la ponderación para ver cómo varía. Y por eso les digo también es importante buscar en los alrededores afloramientos de la misma litología que van a mapear tanto en el tajo o en el talud o en el túnel. Eso les va a ayudar a tener una idea clave de cómo se encuentra el afloramiento en este caso en macizo. Muy bien. El segundo método, muchachos, es el método de celdas estructurales o ventanas estructurales. Sampling Windows también denominada. ¿De acuerdo? Entonces, a diferencia del método Scanline, nosotros ya no utilizamos una línea, sino utilizo un valor areal en donde o utilizo un valor volumétrico. ¿Cuándo utilizo un valor areal de área? Cuando estoy mapeando un talud. ¿Y cuándo utilizo un valor volumétrico? Cuando estoy mapeando un talud. ¿De acuerdo? Esas variaciones pueden ser de 3 por 3 metros como de 10 por 10 metros. Es decir, de 10 por 10 metros del lado areal si es un talud alto o de 3 por 3 metros, ¿de acuerdo? Si es un túnel. ¿De acuerdo? Metros cúbicos. 3 por 3 por 3. Y ya no registro lo que hay en una línea, sino registro todo lo que hay, todas las estructuras que hay tanto en esta área como en esta línea. Este sería, por ejemplo, el formato para el método de celdas estructurales. ¿De acuerdo? Miren, comenzamos con la resistencia de la roca. Tiene, si van a usar Martí y Smith, si van a usar el esclerómetro, si van a usar la picota, la resistencia, el valor de RQD, el espaciado de las discontinuidades, un solo valor, ¿de acuerdo? Ya no es como el método de Scanline, que tengo que tomar varios y después sacar el característico. No, acá ya de frente pongo característico. Después tenemos la persistencia o la longitud, qué tan abiertas están y ya aparece acá la rugosidad con todos sus rangos. Yo lo he puesto, este es un diseño propio, yo lo he puesto así ¿para qué? Porque acá cuando pongo rugosidad le pongo acá R. Acá le pongo SR, si es ligeramente rugosa, y acá le pongo S. Este R, R, SR, ¿qué se refieren a los valores en inglés? Very rawness, rawness, slightly rawness. ¿De acuerdo? Acostumbre a ser muchachos a trabajar en inglés, ¿sí? Les va a ayudar un montón. La meteorización, unwaitering, no temperizada, no meteorizada, slightly weightering o no, o completely weightering, O height weighting, ¿sí? HW, SW, ¿no? Y acá ponen simplemente lo que corresponde, ¿no? El HW, el SW, SW. Para condiciones de agua igual, si hay húmeda, si hay goteo, ¿no? de P, si es húmeda, de M. El ajuste por orientación de discontinuidades, o sea, si hay falla planar, falla por puña, falla por vuelco, lo ponemos acá, ¿no? Si es favorable o desfavorable. El tipo de trabajo, soy en túneles o minas, para cimentaciones o taludes. Para esos tres tipos de trabajo se hace geomecánica. ¿De acuerdo? Y cómo es la resistencia de la meteorización. Acá sí, este es un parámetro adicional que yo me gusta agregarle, ¿no? Esto lo encontré en un paper hace unos años, en donde también tomaban en consideración esta resistencia a la meteorización. Ahora sí, de todo el afloramiento, no es lo mismo que esta meteorización. Este es de la pared de la discontinuidad. ¿De acuerdo? Sino al final compara este parámetro con el valor de RMR que sale. ¿De acuerdo? Acá tengo para cuatro estaciones, para cuatro celdas. Una, dos, tres, cuatro. Cada columna sería una celda. Y ustedes pueden adicionarle más celdas, por supuesto. Esto es para un formato actual. Finalmente, este sería, por ejemplo, la presentación oficial, ¿no? Para el mapeo de celdas estructurales. ¿De acuerdo? Acá está su análisis. Tres familias de plazas, su provisión estereográfica con las tres familias, la fotografía del afloramiento de la pared. ¿De acuerdo? Y tenemos las orientaciones de las estructuras y todos los datos de RMR. ¿No? ¿Recuerdan? Compresión, RQD, espaciado, apertura, robustidad. Y aquí están los tipos de valores. Si son, si es junta, si es falla, aquí están todas las tablitas de apoyo. Y finalmente, el método fotogramétrico. ¿De acuerdo? El método fotogramétrico es un método bastante particular. Es un método de teledetección. Se ha creado en los últimos 15 años. Ha tenido bastante acogida. No es un método de reciente. Nosotros, la fotogrametría ya se utilizaba hace mucho tiempo. Por ejemplo, en la estereografía, ¿no? Cuando teníamos dos pares de fotos y utilizábamos el estereoscopio, lo podíamos ver en 3D. Ok. Lo podíamos ver las fotos en 3D, ¿no? Y trazar las estructuras, los lineamientos, los límites de cuenca, los ríos, ¿de acuerdo? Las habitaciones de los valles. ¿Qué es lo que hizo la computadora? La computadora agarró las dos fotografías y en vez de verlas en 3D, te generó una nube de puntos en 3D. Entonces, tú tomas diferentes fotografías en diferentes ángulos visuales a un mismo, a una misma afloramiento, ¿de acuerdo? Tiene todo un proceso, hay que diseñar primero el afloramiento, en base si es un túnel o si es un talud, ¿no? Tienes que hacer un diseño, tienes que equiparte, tienes que ver si vas a usar cámara o vas a usar drone. Puede ser cualquiera de los dos. Inclusive, hay papers, se le dio últimamente papers, en donde usando las cámaras de los iPhone, ¿de acuerdo? Les dan casi los mismos resultados que utilizando una cámara profesional. Hay empresas que ya se dedican a la venta de cámaras estereográficas, ¿no? Y prácticamente es una cámara computadora donde lo hace todo, lo conecta a un USB y te bota ya la información. ¿No? Después tenemos que ejecutar la información necesitamos puntos de control, ahorita vamos a hablar de eso, y el procesamiento final de una computadora. Es generar el modelo que se interese. Entonces, tenemos, por ejemplo, si es una para generar topografía, lo que se ha difundido bastante es la generación topográfica de esta información. ¿De acuerdo? Entonces, puede ser en este caso ya con un drone, ¿de acuerdo? Tomo fotografías que tengan un traslapio superior al 50%, ¿de acuerdo? Pero, ojo, hay algo importante en esto. Igual tengo que hacer campo. ¿Por qué? Porque tengo que ponerle puntos de control con estación total o estaciones GPS, GPS geodésicas. ¿No? ¿Qué hago yo teniendo una imagen en 3D bien bonita, si para nosotros los geólogos, civiles o mineros, no está en una cortada correcta? No nos sirve esa información. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que llevar puntos de control, ¿de acuerdo? Que se reflejan en las fotografías, ¿sí? Entonces, marcamos los puntos antes de tomar las fotos y hacer los vuelos. Este es el área, por ejemplo, que yo voy a mapear, voy a generar una topografía aquí, marco los puntos de control, en mi vuelo, en las fotos, salen los puntos de control y yo sé por estación total, ¿de acuerdo? O por GPS, yo sé la coordenada exacta submétrica con milímetros de error, ¿de acuerdo? De ese punto. Entonces, en el programa correspondiente, cualquiera de ellos, pongo la coordenada y el traslante respectivo. ¿De acuerdo? Acá tenemos una vista, por ejemplo, en este software del PIX4D, tenemos acá las diferentes vistas que ha desarrollado el drone, acá están, acá hay un punto de control, por ejemplo, para esta área, hay muchos más, pero estoy mostrando un punto de control para que me pueda referenciar en el espacio estas vistas en el espacio a partir de un drone. Finalmente, por ejemplo, este es un ejemplo que, este es un trabajo que nosotros desarrollamos hace un tiempo para una mina en un tajo, hicimos lo mismo con el drone. Lo bueno del drone era que podía mapear zonas inaccesibles, zonas en donde los bancos o las vermas estaban dañadas, había derrumbes o era zona de constante caída de rocas y no podemos caminar en la zona por seguridad. Entonces, mandábamos al drone, tomábamos muy buenas fotografías hacíamos, aquí están las fotografías, ustedes pueden ver, ¿de acuerdo? Generábamos la nube de puntos, lo convertíamos en un modelo 3D y lo que ustedes ven acá son los planos de discontinuidad. Cada color distinto significa un joint set, es decir, una misma familia de discontinuidad, los verdes, los rojos, los azules, los azules, los morados, los azules, ¿de acuerdo? Y finalmente con esta información extraída en nuestro programa generábamos su proyección estereográfica. Inclusive, a veces, si tú te acercas mucho al drone o mucho a la cámara, puedes determinar el RQD, incluso mucho mejor que el peine de baton, perdón, la rugosidad. Y muchachos, finalmente, no se olviden, por favor, este tema que para cuando nosotros decimos macizo rocoso nos referimos a la roca intacta que incluye discontinuidades. ¿De acuerdo? Aquí un poco de bibliografía de lo que utilicé esta información. Bueno, por mi parte, eso sería todo. Muchísimas gracias por su participación y estoy atento a las preguntas respectivas que tenga. Bueno, ingeniero, bueno, agradecerle otra vez por esta presentación y por su tiempo. Vamos a pasar a la hora de preguntas, las que se han realizado por chat. Comenzamos con el participante Flavio Pinto Moyenda ha preguntado ¿el número de estaciones geomecánicas estaría en relación a la longitud del túnel? No, no, no necesariamente. Ok, bueno, hay varias preguntas, vamos a entonces a responder todas. Ya, el número de estaciones geomecánicas se refiere a la variación de la misma roca en sí. Por ejemplo, tú tienes un túnel de un kilómetro, ¿de acuerdo? Entonces te han pedido que remapees todo el túnel. Ya, entonces lo que tú haces es utilizarías para este caso el método de celdas estructurales más que de líneas de detalle, ¿no? Se considera más para taludas. Entonces, lo que haces es tú empiezas a mapear, caminas, caminas, caminas y verificas dónde las condiciones cambian, las condiciones de la discontinuidad. Es decir, si tú tienes que en 20 metros la separación, la apertura, la rugosidad y las orientaciones son las mismas, entonces tienes ahí una estación de 20 metros. Tú sigues caminando y encuentras un sector de 10 metros, súper fracturado, prácticamente molido, una zona de falla. Esa sería tu estación número 2. Sigues caminando y encuentras que en 80 metros tienes otra secuencia. Las mismas condiciones. Separación, apertura, rugosidad, espaciado, persistencia. Ok. Esos 80 metros tu estación es caminando. ¿De acuerdo? Puedes elegir ese método o puedes elegir, no, cada 10 metros voy a tomar mi estación. ¿Sí? Cada 10 metros o cada 100 metros voy a tomar mi estación. Esos cada 10 metros ¿para qué te ayuda? Para que tú veas cada 10 metros cómo varía la roca en su BRT. Que es un parámetro importante. O puedes usar los dos. Haces un mapeo cada 10 o cada 20 metros o haces 10 si es un mapeo característico. Donde cambian las condiciones hay algo en mi estación. Gracias, ingeniero, por su respuesta. La segunda pregunta es del participante Anthony Hans Reyes Morales que pregunta ¿Al momento de realizar el peine de Barton la medición se hace sobre el perfil de la fractura? Bueno, cuando no, no sobre el perfil. Tú tienes el tú tienes el plano de la fractura ¿de acuerdo? Tienes la fractura tu discontinuidad. No, no, chicos, no solamente digan fracturas porque no solamente medimos fracturas no se olviden medimos todas las estructuras es importante ¿de acuerdo? Puede ser stratificación, foliación, multiplicosidad, falla, contacto geológico. No solamente fracturas. Entonces cuando usamos el peine de Barton no, tienes que apoyarlo perpendicular al plano de la fractura ¿de acuerdo? Entonces si te pones el peine de Barton tendrías que apoyarlo al plano perpendicular de la fractura pero ojo primero tienes que limpiar la fractura no vaya a ser que tenga relleno tenga arena tenga arcilla y te salga una rugosidad aparente y número dos ¿de acuerdo? Tienes que buscar la rugosidad más característica esto es lo herramienta o la pared tu hostial si estás en un túnel o tu pared si estás en un talud y buscas cuál es la rugosidad más común la más característica no se olviden de las frases que le dije y sobre esa conexión ventricular el plano el peine de Barton gracias ingeniero otra pregunta del participante Frank Rivero si la arcilla es considerada como relleno suave la arena ¿cómo se considera? también relleno suave si se lava rápido con agua si el material se lava con agua entonces es relleno suave estamos hablando de gravas arenas arcillas limos todos los que son finos y materiales destríticos los duros serían los que están ya consolidados o solidificados ya prácticamente cristalizados rellenos de cuarzo rellenos de sulfuros pirita cacopirita ¿de acuerdo? calcita común es también en yacimientos mineros listo muchas gracias ingeniero la siguiente pregunta es del participante Edwin Kodori Anko que dice ¿cómo lo guiar el espasamiento en un estrato de lutitas? es una excelente pregunta ¿de acuerdo? la lutita tiene un problema la lutita es friable ¿de acuerdo? entonces a veces la lutita cuando está muy deformada presenta colesión ¿sí? entonces lo recomendable lo recomendable ahí y la lutita es un tema muy delicado ¿de acuerdo? las lutitas por lo general su calidad de roca sale media a mala y generalmente las que yo he trabajado siempre han sido malas ¿por qué? porque la lutita cuando se meteoriza cuando hay esa degradación física se convierte en arcilla y la arcilla es el peor material para construir algo tanto como cimentación como con taludo sostenimiento entonces hay que tener bastante cuidado yo te recomendaría que verifiques y ojo si estás en un yacimiento minero más todavía porque la voladura la va a degradar más la va a fracturar más y va a generar más colesión aparente que no es natural entonces yo siempre recomiendo buscar afloramiento de esa litología que estás mapeando en la mina si es mina de acuerdo superior o superficiales o naturales para que veas cómo es la condición real de esa litología ¿de acuerdo? y definitivamente tendrías que tomar toda la información en tanto más información la tomes si te sale el espaciado de 10, 20 centímetros toma los 10, 20 centímetros y el RQD te va a salir súper bajo bien ingeniero muchas gracias el participante Miguel Palup pregunta ¿qué dice usted sobre la vías corrección en DIPS? mira esa es una corrección de errores ¿de acuerdo? entonces si gustas lo puedes utilizar ¿sabes cuando usas esa información? cuando la cantidad de tu data es poca yo te recomiendo siempre tomar una buena cantidad de información ¿qué es lo que te dice la estadística con respecto a la población de data o la data poblacional? te dice si tú por ejemplo tomas 4 familias de discontinuidades si te encuentras en un afloramiento 4 familias de discontinuidades ¿de acuerdo? entonces te dice que la mínima cantidad poblacional para que un dato sea estadísticamente trabajable es 5% es decir que si tú tomas 100 datos de discontinuidades la familia 4 debe tener como mínimo 5 datos como mínimo 5 datos ¿de acuerdo? eso ya te va a ayudar para que estadísticamente el análisis y la interpretación sea correcto entonces el vía se utiliza más que nada cuando no tienes mucha información muchas gracias ingeniero el participante la participante Carla Andreina Chukicondo Puño pregunta ¿cuán confiable es el mapeo RMI para túneles? mira el RMI el RMI es un mapeo no nuevo ¿de acuerdo? es un mapeo si no me equivoco desarrollado por Pampstrom que es al que yo le uso el valor de RQD ¿de acuerdo? entonces todos los métodos son buenos si ustedes quieren utilizar métodos adicionales chicos comparen los métodos por ejemplo cuando cuando uno hace la labor de mapeo todos los métodos uno en primer lugar son buenos todos los métodos han sido probados y se usan ¿de acuerdo? van a encontrar publicaciones van a encontrar estudios donde utilizan el método RMI el método SMR el método existe también el método MRMR que es el RMR Mining ¿de acuerdo? entonces yo siempre cuando mapeo utilizo mínimo dos métodos para validar la información utilizo por ejemplo si uso el RMR y estoy en túnel hago también el pudebarco si estoy en TANUN uso el GSI y uso el RMR ¿no? cuando últimamente estaba utilizando también agregando el método RMR si me preguntas no lo he usado el método RMI ¿de acuerdo? pero he visto reportes minas aquí en el Perú en minas fuera del país también he visto muchos papers y libros donde hablan de ese método ¿de acuerdo? entonces puedes usarlo pero yo te recomiendo que siempre utilices más de un método cuando mapes cosa que te va a validar tu información al final todos los métodos el RMR recudebarco Tienen una ecuación comparable o equivalente entonces si tú sacas una clasificación de una litología 55 con RMR el RMI te debe dar similar característica el valor de calidad ¿de acuerdo? y eso validaría tu estudio Bueno ingeniero el participante Geis Miguel Chura pregunta ¿cómo hacer un QAQC de nuestros datos al momento de levantar? Mira esa es una excelente observación hace poco estuve conversando con un especialista en QAQC ¿de acuerdo? él hace el control de calidad para el muestreo ¿sí? para el muestreo por ejemplo entonces el muestreo es crítico ¿no? tienen que tener un buen peso tienen que tener un buen cuartío los procedimientos tienen que ser similares entonces conversábamos y él me decía para lo que es geomecánica se puede hacer un control de calidad al protocolo de secuencia de de trabajo dicho de otras palabras a los PET ¿no? para los que trabajamos en minería nosotros sabemos que el PET es procedimiento escrito de trabajo ¿no? entonces haces haces una guía adecuada de pasos cada uno y cuando haces tu QAQC ¿de acuerdo? verificas si es que han seguido esa secuencia de pasos porque eso debe estar en tu registro fotográfico tienes que uno de los pasos es revisar el control de calidad puede ser por ejemplo revisar la libreta ¿no? tú generas tu formato tú generas tus formatos de campo ¿de acuerdo? y tienen que ser auditables tú generas tu data en brújula electrónica brújula digital y tiene que ser auditable entonces tú le das a tu personal de campo o a ti mismo te generas un formato que sea auditable ¿cómo? y es muy sencillo ¿no? por ejemplo el relleno no puede ser mayor que la apertura entonces si alguien pone eso ahí tienes un error ¿no? si tú pones que por ejemplo si tú pones que los sistemas si tú estás hablando de una roca ígnea y te han puesto solamente tres familias de discontinuidades ahí hay un error ¿de acuerdo? entonces tienes que seguir una secuencia de pasos y verificar esa secuencia de pasos hacer el control de calidad sería más que nada generar buenos formatos en donde esté toda la secuencia y adicionarle a las tablas en campo no solamente vas con tu memoria sino vas con todas las tablas respectivas de campo eso te ayudaría a tener una buena información y tendrías que auditar la libreta de campo de tu personal o tú mismo ¿no? Muchas gracias ingeniero tres preguntas más y ya finalizamos el aula de preguntas el participante Jimmy Navarro dice ingeniero muy buena su presentación con respecto al método fotogramétrico una vez que tengamos un modelo 3D en base a nuestra nube densa de puntos ¿qué software recomienda para poder obtener un modelo 3D de discontinuidades o agregarlas y así poder hacer un buen mapeo geomecánico remoto? Ok este este método es bastante nuevo o sea para aplicación a minería a geología es nuevo para otras aplicaciones ya tiene más de 30 años entonces lo que se está este existen unos software que son los convencionales ¿de acuerdo? por ejemplo para trabajar la fotogrametría el método así como el autocad y el ARGIS son para mapeos en geología los más convencionales para fotogrametría sería por ejemplo el ARGISOF Metashape llamado antes el ARGISOF Photoscan ¿no? y el Pix4D que son los dos software que hacen toda esa información captan la nube de puntos ponen los puntos de control te hacen la georreferenciación te hacen el ajuste un resampling te hacen un muestreo te generan la textura ponen la textura y te generan el 3D ¿no? y después de eso eso es para generar solo la nube de 3D después de eso existen software tanto comerciales como libres que te permiten desarrollar extraer proyecciones estereográficas como el DSE de España o el CyroVision ¿no? que es un software el DSE es gratuito desarrollado en MATLAB y el CyroVision es un software comercial desarrollado por Datamai Muchas gracias ingeniero Luz Ester Guillén Quirós pregunta según el mapeo que analice ¿en qué momento o en qué caso debo recomendar hacer ensayos de compresión triaxial y de tracción? Ok Muy bien Como les comentaba los ensayos los tienes que desarrollar dependiendo del nivel por ejemplo tú vas a mapear un tarot una carretera y el estudio depende del nivel del estudio todo depende muchachos del nivel del estudio si es un nivel por ejemplo conceptual un nivel de perfil o prefactibilidad básicos estudios básicos entonces puedes hacer ensayos en sí tipo martillo geólogo y esclerómetro o martillo esmíntico ¿de acuerdo? si tus estudios son más complejos es decir ya prefactibilidad factibilidad definitivo entonces ya le puedes agregar resultados laboratorios si estás hablando de prefactibilidad factibilidad le puedes agregar carga puntual ¿de acuerdo? si estás hablando ya de estudios definitivos ya le agregas compresión triaxial le agregas corte directo le agregas tracción y compresión uniancial dependiendo de la complejidad valgan verdades depende bastante también de la complejidad y del presupuesto que tenga tu 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 proyecto si tienes una buena roca vas a construir una presa sobre un afloramiento rocoso la roca es un batolito estamos hablando de un granito por ejemplo la cordillera blanca quieren construir una presa una de las quebradas entonces esa roca tiene taludes de 400 500 metros de altura el espaciado son de 3, 4, 5 metros y bueno yo soy ahí conozco bien esos afloramientos entonces casi nulo intemperismo nada de deformación entonces se harían ahí estudios puntuales ¿no? compresión uniancial y por ejemplo la intracción que tú me mencionas ¿no? pero si estás hablando que se va a hacer un túnel o se va a construir una presa se va a apoyar una presa sobre una roca sedimentaria ahí sí ¿no? cada 6, 7 metros haría un ensayo ¿por qué? porque las rocas sedimentarias sus propiedades físicas y mecánicas varían ¿no? entonces no elegirías por litología ah, tengo uno por litología no, tendrías que hacer cada 3 o 4 metros tendrías que hacer un ensayo así es depende no te olvides mucho del nivel del estudio y de tu presupuesto al final ¿no? si no tienes plata por ejemplo un estudio de compresión uniancial te cuesta 100 dólares pero un estudio de carga puntual te cuesta 20 dólares entonces ganas 5 ensayos de carga puntual versus uno de compresión uniancial claro que probabilísticamente es mucho mejor pero si tu presupuesto no te da entonces eliges solo carga puntual y más muchas gracias ingeniero y finalmente la última pregunta antes de que cerráramos la ronda de preguntas es del participante Pilar Vivanco dice bueno dice que yo Víctor ¿sería recomendar replicar el modelo AJRM para túneles en la zona oriental del Perú? ¿podrías explicar por favor ¿podrías repetir la pregunta? ok ¿y si está el participante Pilar Vivanco para que pueda repetir su pregunta o reformularla? creo que ya no se encuentra a ver le repito la pregunta que dejo ¿sería recomendable aplicar el modelo AJRM para túneles en la zona oriental del Perú? ok el método AJRM de acuerdo por sus siglas en inglés es Anisotropic Jointed Rock Model dicho popularmente es este modelo de roca fracturas anisotrópicas modelado de fracturas anisotrópicas en las rocas ¿de acuerdo? ¿a qué se refiere? nosotros cuando trabajamos el método RMR el método Pudebar son métodos lineales entonces nosotros asumimos que cada uno de los parámetros de las rocas son similares y no van a variar en cambio este método habla de lo que comentaba al principio de una anisotropía de los materiales es un nuevo método ¿de acuerdo? entonces lo que nosotros podemos hacer ¿sí? es verificar verificar ¿de acuerdo? qué tan variable son las estructuras en este caso ¿sí? entonces tendría acá ya que definir las características es un dicho de otras palabras muchachos es un estudio más a profundidad en donde ya nos vamos a trabajar con valores característicos ya dejamos de lado el término característico ¿de acuerdo? y nos centramos más en cada una de las discontinuidades entonces hacemos nosotros un modelo mecánico de fracturamiento ¿de acuerdo? a eso se referiría entonces ese método no es muy usado en el Perú si se recomendaría usar claro todo método todo método es recomendable ¿de acuerdo? pero tiene que ser validado siempre con otro método de información muchas gracias ingeniero hasta aquí la ronda de las preguntas agradecemos otra vez su participación esperamos pudiera tener en alguna otra oportunidad en algún futuro y bueno sería todo por la oportunidad de hoy día a todos los participantes como saben se les acumulan tres horas para la obtención de un certificado a llegar a 21 horas para poder registrar su asistencia el día de hoy por el chat deben enviar sus apellidos nombres y correos separados por comas el registro es automático por tanto si es que se equivocan en el formato no se les registra la asistencia ingeniero muchas gracias por su presencia sí yo igualmente muchísimas gracias chicos por el para mí un honor estar con ustedes el día de hoy muchísimas gracias por la invitación por confiar en mi por confiar en mi experiencia bueno yo ya les he compartido también ya el powerpoint ¿no? un pdf para que lo puedan distribuir entonces nos mantenemos en contacto y a ver si de repente es posible hacer un o aperturar el capítulo si no estoy aperturado en la San Marcos con los estudiantes de geología también ah perfecto muchísimas gracias entonces no 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 no